Renacimiento en Lobo Puedo ver mis caminos de evolución 426, 450 Zorro novelas ligeras Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro Paypal Nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de todo corazón Muchas gracias 426 en términos generales, este tipo de objeto no se podía tragar ni digerir Una vez que se tragaba, se alojaba en la garganta como mínimo y penetraba en los intestinos En el peor de los casos, provocando una hemorragia interna Sin mencionar que también tenía el efecto de ser abrasador Podía asar directamente los órganos internos de su y en la cavidad abdominal Por lo tanto, el primer paso para tragarlo con éxito debe ser aplastar todas las ramas y hojas duras en el exterior Y recoger sólo la pulpa interna para consumir Aunque en el momento en que la piedra carmesí fuese sacada Se liberaría de su estado de aislamiento Provocando que emitiera un calor intenso a los alrededores Creando un fenómeno de fuego a gran escala Sin embargo, con la habilidad de congelación de Lin Debería poder suprimir la alta temperatura de su propio cuerpo Y mantenerla dentro de un rango controlable Después de pensarlo, su min había puesto esta piedra carmesí en la categoría de intercambio Su mejora para su hermano menor Sui obviamente sería bastante fuerte No sólo podía fortalecer su habilidad de aliento de fuego Sino que también podía crear una capa de armadura de cristal de fuego Además de eso, también podía fortalecer la energía de fuego de su cuerpo y acelerar su velocidad de evolución Su min creía que mientras su hermano pequeño lo consumiera Definitivamente podría reducir la velocidad de su evolución al lobo del corazón ardiente ¿Qué opina usted, señor? Al ver al rey lobo parado frente a la vitrina sin hacer ningún movimiento durante mucho tiempo Shulin preguntó en voz baja ¡Ay! Su min levantó su garra de lobo y señaló una piedra carmesí que tenía frente a él Para hacerle una señal a Shulin El significado en su cuerpo no podía ser más obvio ¿Quieres esta piedra carmesí? Al escuchar eso, su min asintió levemente y luego negó con la cabeza Al observar el comportamiento del rey lobo, incluso Shulin, que había estado en contacto con él durante mucho tiempo No pudo entender el significado Sin embargo, también tenía un método único Rápidamente sacó una pequeña pizarra de su bolsillo y la colocó frente al rey lobo Su min no esperaba que Shulin pudiera llevar consigo un objeto así Como responsable de la base, fue bastante considerado Se puede incluir en el rango de intercambio, pero todavía necesitamos mirar algunos más antes de tomar una decisión Al ver las palabras que aparecieron a continuación, Shulin de repente se dio cuenta de algo Eso era lo que significaban las acciones anteriores del rey lobo No sintió nada más al respecto Sabía que la sabiduría del rey lobo era bastante alta, por lo que, naturalmente, no tomaría una decisión tan fácilmente No hay problema señor Después de las palabras del rey lobo, Shulin sonrió y respondió Lo que llevó a la otra parte a continuar navegando No creía que no hubiera nada aquí que satisficiera al rey lobo Después de dar dos pasos hacia la derecha, el equipo llegó a una nueva vitrina En su interior había un objeto rojo oscuro parecido a un líquido Tenía una forma similar a la de una manzana Todo era relativamente redondo y había una gran cantidad de gas sólido de color rojo sangre que flotaba dentro de toda la vitrina Shulin dio un paso más cerca y levantó la mano para hacerle una señal a Suming para que le explicara Este es uno de los cuatro artículos de rango C que existen Es el segundo después de la piedra brillante escarlata anterior El ministro Shion lo llamó la fruta escarlata Aunque no emite un calor intenso como la piedra brillante escarlata Emitirá un gas picante especial, evitando que las criaturas comunes se acerquen a él Ya hemos hecho experimentos con ratones Una vez que inhalan el gas, sus cuerpos se ponen rojos rápidamente y el dolor es insoportable El gas es como una llama que quema lentamente los órganos de las criaturas hasta que mueren Los ratones que se utilizaron para el experimento no pudieron resistir más de 10 minutos Después de luchar violentamente durante un momento, quedaron cubiertos de sangre y se desplomaron en el suelo Cuando nuestros investigadores diseccionaron su cavidad abdominal Descubrimos que la mayoría de sus órganos, intestinos y corazón tenían una gran cantidad de huecos circulares Debería ser el resultado de la corrosión del gas Según los resultados del experimento del ministro Oso, la fruta escarlata es lo mismo que la piedra carmesí Tiene el efecto de aumentar la fuerza de los super de tipo fuego a un nivel superior Al mismo tiempo, si es Todavía quedan mil palabras por llenar por la noche El lagarto gigante controló todo su cuerpo para no seguir temblando Sintió que el dolor en su abdomen se había debilitado gradualmente Forzó su espíritu con fuerza y miró al lobo blanco frente a él, así como al lobo carmesí gigante en la distancia Mirando hacia atrás en toda la vida del lagarto gigante, nunca había tenido la experiencia de luchar contra muchos oponentes de nivel rey Incluso sus viejos amigos habían venido a luchar uno por uno Y nunca había tenido la oportunidad de unir fuerzas para lidiar con el lagarto gigante Pensándolo bien, era obvio que las criaturas de nivel rey eran señores supremos Con sus personalidades arrogantes, ¿cómo podrían unir fuerzas para lidiar con sus enemigos? Sólo las manadas de lobos, que eran criaturas que vivían en grupos y provenían de la misma especie Elegirían trabajar juntas para enfrentar oponentes más fuertes Considerando que todavía estaba herido, el lagarto gigante, que estaba lleno de confianza Tenía un rastro de dudas sobre si podría lidiar con dos lobos gigantes del mismo nivel En particular, el feroz ataque que su mingle había lanzado anteriormente hizo que fuera aún más incierto si podría derrotar a los dos Una sensación de urgencia se apoderó de su corazón Incluso podía sentir que sus latidos se aceleraban Ante la posibilidad de perder la batalla, el lagarto gigante incluso pensó en huir De repente, sacudió rápidamente la cabeza y negó el nuevo pensamiento Como criatura suprema en la zona volcánica, ¿cómo pudo huir así como así? Ya fuera por su arrogante autoestima, el estatus que había disfrutado todo el tiempo O incluso las plantas mutadas que crecían en el lugar, el lagarto gigante no quería dejarlo solo Exhaló un leve suspiro por la nariz El lagarto gigante enderezó su cuerpo y tomó una decisión Paso, 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 subió y caminó a paso ligero sobre la lava del suelo Llevaba una enorme cantidad de energía de fuego y rápidamente caminó hacia el lado de su hermano mayor Sumin Enfrentándose al lagarto gigante junto con él Los capítulos de N0B se publican en N0V barra E barra LBIN Co barra M Al sentir la energía del cuerpo de su hermano menor, la confianza de Sumin aumentó enormemente Miró al lagarto gigante que tenía frente a él, decidido acabar con él Sin dudarlo, activó la energía potencial del rayo en su cuerpo Sumin se convirtió en un rayo de luz y cargó contra el lagarto gigante que tenía frente a él a una velocidad extremadamente rápida Al mismo tiempo, Sui, que estaba cubierto de llamas, también estalló Atacó con sus pinzas al lagarto gigante desde el otro lado a una velocidad que no era inferior a la de su hermano mayor Frente a los ataques de los dos lobos, el lagarto gigante del lado opuesto no mostró ninguna debilidad Primero condensó un clon y pareció obstruir las acciones del lobo blanco Luego, dio un paso hacia adelante, usó su propio cuerpo para enfrentarse al lobo escarlata gigante que acababa de avanzar Aunque este plan de batalla no era muy sobresaliente, aún así era loable Si lograba herir al lobo escarlata gigante antes de que llegara el lobo blanco Entonces el lagarto gigante podría debilitar la fuerza de batalla de la manada de lobos Por lo tanto, aumentaría sus posibilidades de ganar Al ver a su oponente correr hacia él, Sui no sintió ningún miedo Cambió su forma y se abalanzó sobre el lagarto gigante Levantó su garra de lobo de llamas ardientes y la blandió contra el lagarto gigante que tenía frente a él Confiando en su capacidad de movimiento de alta velocidad y su reacción aguda El lagarto gigante se detuvo de repente y rápidamente se giró hacia un lado Esquivando fácilmente el ataque del lobo rojo gigante Cuando el oponente pasó por su lado y no pudo moverse en el momento adecuado Se dio la vuelta y abrió la boca, revelando los afilados dientes que tenía encima De repente, mordió la espalda expuesta del lobo rojo Sin embargo, el lagarto gigante no esperaba que este lobo gigante en realidad tuviera un plan de respaldo especial Cuando vio que el enemigo lo mordía, Sui giró la cabeza a tiempo y expulsó la llama Que había estado gestándose en su boca durante mucho tiempo, atacando la enorme boca del lagarto gigante Rugido El repentino ataque tomó por sorpresa al lagarto gigante Que sintió el calor que salía de su boca y dio un paso atrás, poniendo cierta distancia entre él y el lobo rojo Un momento después, el lagarto gigante digirió completamente el calor en su boca y lo convirtió en su propia energía potencial Aunque el ataque del oponente no lastimó en absoluto al lagarto gigante Le provocó una gran pérdida en el primer intercambio y bloqueó con éxito su ataque Un plan de ataque tan perfecto también fue un fracaso Cuando el lagarto gigante volvió en sí, una sombra blanca ya había aparecido en sus ojos En realidad, era el lobo blanco gigante con el que había luchado muchas veces La aparición del oponente significaba que el clon había sido derrotado por él Por el rabillo del ojo, el lagarto gigante vio los restos del clon que se estaba derritiendo y respiró profundamente Al ver que el rey lobo había tomado una decisión, Shulin hizo directamente la pregunta crucial ¿Cuándo planeas usarlo? Como todos sabían, los cuatro elementos mutados de Gradovce tenían un efecto bastante negativo Especialmente la piedra brillante carmesí El poder que emitía era el más poderoso Incluso en un almacén con medidas de prevención de desastres A Shulin le resultó difícil relajarse y lo sacó de la vitrina Por lo tanto, necesitaba pedirle la opinión al rey lobo Si la otra parte quería comerlo de inmediato, Shulin tenía que estar completamente preparado Ahora Al ver la respuesta a continuación, a Shulin se le encogió el corazón y se apresuró a actuar Quería sacar el equipo de aislamiento térmico para conseguir este artículo para el rey lobo Aullido De repente, un aullido de lobo sonó desde atrás, interrumpiendo sus acciones originales Shulin miró hacia atrás y vio al rey lobo levantar sus afiladas garras Apuntando directamente al tablero de escritura que estaba debajo Como si todavía tuviera algo que decirle No te preocupes, ábrelo directamente Te ayudaremos a lidiar con los efectos negativos de las altas temperaturas Debes tener clara la habilidad de mi compañero, ¿verdad? Al oír esto, Shulin miró al lobo de hielo plateado que estaba al lado del rey lobo Naturalmente, los humanos tenían cierta comprensión de la habilidad del rey lobo Una habilidad de hielo de grado D de alto nivel podría suprimir la mayoría de las llamas Con la situación actual, efectivamente fue posible contener la alta temperatura Ya veo, lo entiendo Debido a su confianza en el rey lobo, Shulin decidió confiar en él Al instante, un aura fría lo envolvió Con el paso del tiempo, se fue extendiendo gradualmente a los alrededores Llevando la temperatura en los alrededores a varias decenas de grados bajo cero Formando un pequeño mundo de hielo y nieve El intenso hielo y la escarcha corroyeron todo el cuerpo de Shulin Afortunadamente, la ropa que vestía era la última ropa protectora especial Que tenía el efecto de prevenir el impacto y mantenerlo abrigado No fue hasta el punto de que le hiciera perder la capacidad de moverse Incluso perdió la capacidad de moverse Descubra nuevas historias en N5B barra Albin C barra O5 Ja, exhaló una bocanada de aire caliente Lo que alivió la expresión congelada de su rostro Shulin levantó sus pies rígidos y caminó hacia el mostrador de exhibición Al ver esta escena, Suming miró a Subui que estaba a su lado y le indicó que fuera a ayudarlo No quería que esta persona a cargo cayera en una enfermedad oculta por culpa de él y los lobos Después de recibir la orden de su hermano mayor, Subui asintió vigorosamente y avanzó rápidamente De su cabello carmesí comenzaron a aparecer jirones de llamas que gradualmente se extendieron por todo su cuerpo Shulin, que caminaba hacia adelante, de repente sintió una ola de calor que alivió sus extremidades previamente rígidas y le permitió recuperar su capacidad de moverse Rápidamente miró hacia atrás y vio que el lobo gigante de llamas ardientes había llegado a su lado No pudo evitar sentirse mucho más a gusto Con la ayuda de Subui, la velocidad de movimiento de Shulin obviamente había aumentado mucho Muy rápidamente, sacó la piedra carmesí del interior Esta fue la primera vez que Shulin pudo entrar en contacto con la piedra carmesí a una distancia tan cercana Originalmente, tuvo que confiar en un equipo de aislamiento térmico para poder tocar este objeto Al sentir el calor de la palma de su mano, Shulin no pudo evitar suspirar desde el fondo de su corazón El poder de la manada de lobos era tan fuerte que cualquier superhombre humano que viniera aquí no sería capaz de hacer algo así Levantó cuidadosamente sus manos y acercó la piedra carmesí al lobo gigante de fuego, esperando su acción Aunque quería tragar el artículo a cada momento, Subui todavía escuchaba seriamente la opinión de su hermano Tragó saliva, pero no lo tragó de inmediato En cambio, dejó que Shulin colocara el objeto en el suelo y lo golpeó repetidamente con sus garras de lobo Hasta que la cáscara de cristal se rompió por completo Solo entonces sacó la carne interna y se la tragó Shulin, que estaba de pie a un lado, miró la escena frente a él con cierta curiosidad Esta era la primera vez que se encontraba con un método de deglución de este tipo Requería romper la resistente capa exterior y sacar la carne interna En el pasado, los superhumanos comían el objeto directamente en sus estómagos y esperaban a que se produjera el efecto ¿Podría ser que este fuera un método de absorción especial exclusivo de los artículos de grado C? Justo cuando Shulin se sentía desconcertado, la temperatura en los alrededores aumentó repentinamente en decenas de grados De la temperatura fresca anterior, se convirtió en un día caluroso de verano Incluso se sintió como si estuviera en un horno Sí, sí, sí Fue sólo cuando sintió la corriente de aire caliente que se acercaba que vio los cambios en el cuerpo del lobo gigante en llamas Las llamas relativamente suaves en el cuerpo del otro habían desaparecido hacía tiempo En cambio, las llamas furiosas que seguían ardiendo lo habían convertido en una gran bola de fuego Sintiendo que la temperatura subía, Shulin no pudo evitar dar unos pasos hacia atrás Incluso si su oponente no liberaba su aura de rey, aún podía sentir una leve presión La atmósfera opresiva hizo que el corazón de Shulin se sintiera como si lo estuvieran apretando y no pudiera respirar Miró al lobo gigante frente a él con algo de miedo El paisaje alrededor de su oponente incluso se había vuelto borroso Esto se debía a que las llamas en su cuerpo eran extremadamente calientes Shulin estaba seguro de que si no había protección contra el lobo de hielo plateado El ambiente aquí sería completamente quemado por el lobo gigante en llamas Con una mirada preocupada en su rostro, no pudo evitar mirar al rey lobo que estaba a su lado Quería preguntarle si la situación podía controlarse Al notar la mirada de la otra parte, Shumin, que estaba tranquilo y sereno Le dirigió una mirada afirmativa, indicando que no había ningún problema Esta era una situación que sólo se daba cuando la fuerza de uno aumentaba Con la respuesta del rey lobo, el corazón preocupado de Shulin se sintió muy aliviado Sin embargo, por su propia seguridad, dio unos pasos hacia atrás para evitar ser afectado por el lobo gigante en llamas Después de unos cinco minutos, la alta temperatura en el cuerpo de su hui se disipó gradualmente y las llamas volvieron a su tamaño anterior Esto demostró que había digerido por completo la piedra luminescente carmesí y detuvo la etapa en la que su fuerza aumentó explosivamente Shulin suspiró aliviado en secreto y bajó la guardia en su corazón A lo lejos, Shumin también asintió con la cabeza con satisfacción Había hecho que Lindan se llevara a Anshuan y condujo a sus dos compañeros hacia adelante No esperaba que pudiera producir semejante efecto Por un momento, Shumin incluso sintió un aura feroz de su hermano menor Parecía que la obsidiana carmesí había mejorado mucho a su hui Ah! Al ver a su hermano mayor acercándose, Shui dejó escapar un gruñido emocionado para expresar su emoción en ese momento Como consumidor, naturalmente fue quien más se percató de los cambios en su cuerpo Lo que directamente aumentó su fuerza en un pequeño nivel Shumin miró con dulzura a la otra parte y dejó que las acciones de su hermano menor desahogaran por completo la emoción que había en su corazón Zas! Dos o tres segundos después, el panel de tecnología llegó según lo prometido Nombre Shui Especie Lobo de Llama Furiosa Período Juvenil Rango Rey Nivel 2 Fuerza 29, 6, 45 Agilidad 28, 7, 45 Habilidad Llama Yang, Gran Fuerza, Aliento de Llama Camino de Evolución Evolucionando hacia el Lobo Espiritual de Llama Ardiente, 24, 48 Requisito 1 Correr a máxima velocidad durante 5 horas Requisito 2 Absorber la luz de la luna durante 4 horas Requisito 1 Devorar 30 núcleos de criatura, 30, 30 Requisito 2 Devorar una planta de polígono de lava, 1, 1 El tercer requisito era bañarse en la lava dos veces, 2, 2 Llama Yang La habilidad innata del Lobo de Fuego de Batalla Berserker Puede cubrir la superficie de su cuerpo con la energía de la llama en su cuerpo Puede proteger y atacar, y al mismo tiempo, aumentar su propia fuerza en 3 veces Gran Fuerza Debido a la extraña energía, las extremidades de la criatura sufren algunos cambios Puede aumentar la fuerza de la criatura cuando usa su fuerza Aliento de llamas Al consumir el polígono de lava, puede fortalecer la energía del fuego en el cuerpo y formar una nueva habilidad Usando los órganos recién formados del saco de llamas, puede disparar un aliento de llamas feroz a gran escala, puede tragarse instantáneamente el cuerpo del oponente y quemarlo hasta convertirlo en carbón Al observar la información que tenía a la vista, su Ming se sorprendió un poco En otras palabras, después de la mejora del objeto mutado, la fuerza, la agilidad y el rango de su hermano menor habían superado los suyos Aunque no podía compararse con su Ming en términos de fuerza de combate, claramente era mucho más fuerte que antes Su Ming creía que con esta velocidad de actualización, en menos de un mes, su hermano pequeño podría evolucionar sin problemas al lobo de corazón ardiente Como era de esperar de un objeto valioso, cada vez le traía a su Ming un tipo de sorpresa diferente Ya estaba un poco impaciente y quería comprobar los objetos mutados en el área del atributo rayo El avance de Sir Red Wolf es realmente asombroso Incluso una persona común como yo puede sentir esa aura poderosa Debo felicitar a Sir Wolf King Shu Lin se paró a su lado y recordó la conmovedora escena que había sucedido en ese momento con un miedo persistente Su Ming no quería desperdiciar más palabras Levantó su garra de robo y señaló el área distante del atributo trueno Grunó Ah Shu Lin siguió la dirección de la otra parte y vio el área a la derecha Preguntó de inmediato ¿Quieres dirigirte al área de atributos Lignin? Su Ming asintió y confirmó la suposición de la otra parte Está bien Espere un momento por favor Después de recibir la respuesta, Shu Lin corrió rápidamente a la posición anterior y recogió el tablero de escritura Aún faltaban mil Ya casi había terminado de escribir Shu Lin dio un paso más cerca y levantó la mano para hacerle una señal a Su Ming para que le explicara Este es un artículo de grado Z que sólo es superado por la piedra carmesí anterior El ministro Shion lo llamó la fruta escarlata Aunque no emite un calor intenso como la piedra carmesí, emitirá un gas picante especial al que las criaturas comunes no pueden acercarse Ya hemos hecho experimentos con ratones Una vez que inhalan el gas, sus cuerpos se ponen rojos rápidamente y les duele muchísimo El gas es como una llama que quema lentamente los órganos de las criaturas hasta que mueren Los ratones que se utilizaron para el experimento no pudieron resistir más de 10 minutos Después de luchar violentamente durante un momento, quedaron cubiertos de sangre y se desplomaron en el suelo Cuando nuestros investigadores diseccionaron su cavidad abdominal, descubrimos que la mayoría de sus órganos, intestinos y corazón tenían grandes huecos circulares Debió haber sido corroído por el gas Según los resultados de los experimentos del jefe oso, la fruta escarlata es lo mismo que la piedra carmesí Tiene el efecto de elevar la fuerza de un superhumano de tipo fuego a un nivel superior Al mismo tiempo, si una persona común lo consumiera, podría convertirse sin problemas en un superhumano y obtener un superpoder de tipo fuego de alta intensidad Sin embargo, esto es diferente de la habilidad de la piedra carmesí Si se dice que puede generar llamas a través de la palma de la mano y dispararlas Entonces consumir la fruta escarlata obtendría la habilidad de transformar las llamas en forma de niebla, envolviendo al oponente y quemándolo continuamente En comparación con el efecto rápido y violento de la piedra carmesí, la fruta carmesí es mucho más débil, pero tiene la ventaja de ser turalera Tiene beneficios únicos frente a múltiples enemigos Por supuesto, este es sólo el efecto que esperábamos La situación real podría ser mejor que esto Después de escuchar las palabras de Shulin, Suming comprendió aproximadamente la razón por la que estos elementos mutados sobrevivirían La razón era muy sencilla Como era demasiado peligroso, los humanos no conseguían encontrar sujetos adecuados para realizar los experimentos Los experimentos con ratones no satisfacían la demanda, por lo que los habían almacenado en un almacén a la espera de que apareciera un sujeto adecuado en el futuro Como resultado, a Suming y a los demás lobos les resultó mucho más barato Los objetos que podían producir sustancias nocivas para las criaturas comunes no tenían ningún efecto sobre la manada de lobos Sin mencionar la capacidad de Lim para suprimir el atributo de fuego, sólo el físico de Sui y Suming podría soportar los efectos negativos Zas No mucho después, el panel de tecnología apareció de nuevo Fruto escarlata Precioso fruto de dos estrellas, mutado a partir del fruto de cristal amarillo, que crece en zonas de alta temperatura Las ramas y hojas exteriores presentan una forma de fluido rojo, que es inusualmente suave Se puede comer directamente sin efectos negativos La pulpa interior del fruto es relativamente firme, también es rica en altas temperaturas Si el físico de uno no ha alcanzado el nivel de una élite, no se recomienda comerlo Puede causar daños a los intestinos Después de comerlo, una criatura común puede producir una intensa energía de fuego en su cuerpo Puede liberarse por la boca o las extremidades, formando una llama similar a una niebla que corroe lentamente el cuerpo del oponente Al mismo tiempo, si una criatura de tipo fuego lo consume, puede aumentar el poder de su habilidad original y fortalecer la energía potencial en su cuerpo, aumentando su propio proceso de avance Después de observar el panel, Suming asintió pensativamente La situación básica no era muy diferente de lo que había dicho Shulin La única diferencia era que después de que una criatura normal lo tragara, podía generar un nuevo tipo de habilidad de fuego, mientras que si una criatura de tipo fuego lo tragara, fortalecería su rango de habilidad original Aunque no era tan valioso como la piedra luminescente carmesí de antes Todavía se consideraba un objeto raro Suming levantó su garra de lobo y lentamente escribió algunas palabras No está mal, puede ser incluido en el área de intercambio Continúa Los números más actualizados se publican en N-0-Belbog-N-CO-M Está bien, señor, por aquí, por favor ¿Este es nuestro? Con la presentación de Shulin, la manada de lobos casi revisó todas las vitrinas de atributos de fuego del área Como Suming esperaba, siempre que los objetos tuvieran un cierto valor, tendrían un efecto negativo único, haciendo imposible que los humanos los consiguieran y los distribuyeran Solo podían conservarlos por ahora En otras palabras, los cuatro objetos mutados de grado C eran objetos de grado precioso Cada uno de ellos tenía un efecto negativo significativo y podían causar un daño intenso a la gente común Incluso algunos super de nivel común podían resultar heridos Por supuesto, esto no era un gran problema para la manada de lobos, que tenía una fuerza extraordinaria Siempre que Linn activara su habilidad de congelación, podría suprimirlo Junto con la liberación del rayo, una fuerte sensación de descarga eléctrica y entumecimiento invadió el cuerpo de Suming Confiando en la energía potencial del rayo en su cuerpo y su fuerte físico, resistió con éxito el primer impacto En menos de un momento, este feroz rayo fue absorbido por el cuerpo de Suming y se convirtió en parte de la energía potencial de su cuerpo El entumecimiento provocado por las garras delanteras no detuvo el movimiento de Suming Rápidamente retiró sus garras de lobo y se lo tragó con la flor de relámpago que estaba sobre él Shulin, que estaba de pie a lo lejos, miró la escena frente a él en estado de shock Vio como el rey lobo era tragado por el rayo y desaparecía sin dejar rastro Justo cuando pensó que necesitaba ir a apoyar al rey lobo, el violento rayo se disipó gradualmente, revelando el cuerpo intacto del rey lobo Aunque lo había esperado, la realidad aún superó las expectativas de Shulin El rayo que fue suficiente para dejar inconsciente a Shentian en realidad no tuvo efecto en el rey lobo de rango C ¿Era ésta la diferencia entre los grandes rangos? Shulin miró al lobo gigante en llamas a un lado y no pudo evitar sacudir la cabeza No, ni siquiera una criatura ordinaria de rango C sería capaz de enfrentarse a los intensos relámpagos con tanta facilidad Esta podría ser la diferencia entre Shentian y el rey lobo La razón por la que el rey lobo pudo convertirse en el rey lobo no fue sólo por su inteligencia única y su capacidad de liderazgo Más importante aún, su fuerza tenía que ser la más fuerte entre los de su especie Por lo que incluso si fueran del mismo nivel, la fuerza de combate del rey lobo siempre superaría a la de los otros miembros de su especie Zizi mientras pensaba, una intensa chispa de relámpago apareció en el cuerpo del rey lobo Lo que provocó que Shulin dejara las cosas que estaba haciendo y mirara rápidamente hacia adelante En su línea de visión, una capa de relámpago feroz apareció sobre el pelaje blanco puro del rey lobo, cubriendo todo su cuerpo Aunque no parecía tan feroz como el lobo gigante en llamas, Shulin todavía sintió una presión que no era inferior a la presión en ese momento La intensa asfixia casi le dificultaba la respiración Rápidamente retrocedió unos pasos antes de que la situación mejorara Shulin casi no esperaba que la leve presión del cuerpo del rey lobo pudiera afectar su posición Después de absorber la experiencia de la última vez, se retiró a 5 metros de distancia Una intensa sensación de bienestar invadió el cuerpo de Shulin, lo que hizo que el entumecimiento y la descarga eléctrica anteriores desaparecieran por completo Lo que lo reemplazó fue una sensación infinita de satisfacción Nunca había sentido algo así antes Desde que tomó la flor instantánea del rayo, todo su cuerpo se llenó de poder Como si hubiera una cantidad infinita de energía potencial de trueno en su cuerpo Esta intensa energía potencial no sólo llenó su cuerpo de truenos, sino que también fortaleció continuamente su cuerpo original Haciendo que su cuerpo creciera gradualmente más alto Sus músculos también se abultaron y parecía mucho más grande que antes El rayo que no se podía liberar por ningún lado incluso se filtró a través de la piel de Shulin y se desbordó hacia el exterior de su cuerpo Emitió ondas de rayos, golpeando continuamente todo tipo de cosas Y el poder que emitía, incluso Shuli, que también era un rey, no pudo evitar dar un paso atrás Después de mucho tiempo, el rayo se disitó Shulin había digerido por completo la flor de destello relámpago Y la energía potencial del rayo en su cuerpo también se había estabilizado Se podría decir que el efecto de esta mejora fue bastante significativo Podía sentir claramente el aumento de poder en su cuerpo, así como el aumento de la energía potencial del rayo El aumento de su fuerza le dio a Shulin una confianza incomparable Por un momento, incluso pensó que era la criatura más poderosa del mundo Sin embargo, muy pronto recuperó la cordura, lo que calmó a Shulin y le hizo negar ese pensamiento ingenuo Al pisar el suelo carbonizado, Shulin reveló una expresión de confianza Aunque no podía compararse con las criaturas superiores Su fuerza estaba definitivamente al nivel de las criaturas de clase superior Y con el apoyo de una criatura evolucionada Incluso podría cruzar filas para desafiar a una criatura de nivel rey 4 o 5 Señor, ¿cómo se siente? Shulin primero miró la miserable situación en el suelo con algo de dolor Y luego preguntó sobre la situación del rey lobo con preocupación A. Suming dejó escapar un aullido emocionado Prometiendo su maravilloso estado de ánimo en ese momento Al mismo tiempo, el panel de tecnología mostró la información específica de la actualización de Suming Nombre. Suming. Especie. Lobo de rayas de guerra antiguo, período juvenil Rango. Rey nivel 2. Fuerza. 30, 6, 45 Agilidad. 31, 9, 45 Habilidad. Patrón de batalla de truenos, cuerpo, garras afiladas, corazón que reúne truenos Camino de evolución. Evolucionando hacia el lobo veloz del relámpago, 28, 48 Requisito 1. Correr a máxima velocidad durante 5 horas Requisito 2. Absorber la luz de la luna durante 4 horas Requisito 1. Devorar 35 núcleos de criatura, 35, 35 Los niveles más actualizados se publican en N, 0, Belbog, N Co. M. Requisito 2. Devorar un lobo de trueno, 1, 1 La tercera condición era bañarse en el rayo 4 veces, 4, 4. Patrón de batalla de truenos, cuerpo. Los patrones grabados en los dos lados del cuerpo del lobo del antiguo patrón de guerra habían sufrido una nueva transformación después de la fusión de la fruta de la velocidad del rayo y leí miné. Cada vez que se activaba el patrón de batalla, podía aumentar la fuerza y la fuerza física hasta 7 veces. Al mismo tiempo, podía aumentar la velocidad y la conexión nerviosa de la criatura hasta 7 veces. Garra afilata. Debido a la extraña energía, la criatura ha sufrido algunos cambios. Toda la garra delantera se ha vuelto bastante afilata. Puede cortar materiales duros como papel fino. Puede destrozar fácilmente el cuerpo de su presa. Corazón de convergencia de truenos. Debido a la extraña energía, la criatura presenta algunos cambios. Se genera una energía potencial de trueno en su cuerpo. Puede activarse en todo el cuerpo a través del núcleo de su abdomen, fortalece enormemente los sentidos, la fuerza y la agilidad. Al mirar los distintos números frente a él, el corazón de su Ming se llenó de alegría. Aunque esta fruta mutada no le dio ninguna habilidad nueva, si aumentó considerablemente su capacidad de combate. Su fuerza y agilidad aumentaron en dos puntos, y su rango también pasó del rango 1 al rango 2. El límite superior de su raza se acercaba cada vez más al antiguo lobo de rayas de guerra. Esto significaba que su Ming estaba a punto de evolucionar hacia un lobo veloz como el rayo. Suui caminó rápidamente hacia su hermano mayor y lo rodeó con entusiasmo, como si estuviera celebrando su aumento de fuerza. Con su hermano pequeño Suui a la cabeza, los otros dos lobos también se acercaron rápidamente. Revelaron expresiones felices y celebraron el explosivo aumento de fuerza de Su Ming. Mientras Su Ming disfrutaba de las bendiciones de sus compañeros, le hizo una señal a Shulin con los ojos para que sacara el tablero de escritura. En ese momento, para evitar ser afectado por el rayo, Shulin había guardado conscientemente el tablero de escritura, lo que evitó que el resultado fuera destruido. Señor, ¿lo quiere? Sacando el tablero de escritura en su mano, Shulin preguntó con algunas dudas. Su Ming levantó su garra de lobo y escribió su respuesta, lo que podría considerarse como una respuesta a su confusión. Más tarde te compensaré por la pérdida de tu almacén. Primero sácanos de aquí. Una vez que terminó el asunto, Su Ming decidió irse con sus compañeros. Regresó a su oficina y continuó discutiendo otros asuntos con Shulin. Está bien, lo entiendo. Sin embargo, no tienes que compensarnos por el piso. Lo arreglaremos nosotros mismos. Descubre nuevas historias en N5B barra Albin. C barra O5. Shulin habló con mucha cortesía y mostró el comportamiento que debe tener una persona a cargo. ¿Cómo podía permitir que su aliado compensar a las pérdidas aquí? Sin embargo, Su Ming no era un ser humano común y corriente. Podía cumplir con sus palabras. Era el líder de la manada de lobos y tenía su propia dignidad. Ignorando la cortesía de Shulin, avanzó rápidamente. Naturalmente, tenía que compensar las pérdidas que había causado. Esa era su forma de manejar las cosas. Shulin mostró una expresión de impotencia. Este aliado extranjero era bueno en todo, pero su personalidad era demasiado arrogante. Era realmente difícil llevarse bien con él como un igual. Aunque no pudo evitar maldecir en su corazón, sus pasos no estaban en lo más mínimo descontentos. Muy rápidamente, alcanzó la velocidad de la manada de lobos y les abrió el camino. Señor, le abriré la puerta. Shulin volvió a sonreír y caminó hacia el frente. Presionó el botón de apertura y abrió la puerta automática cerrada para los lobos. Bajo el liderazgo de Shulin, la manada de lobos continuó caminando de regreso y aún atrajo la atención de muchas personas. El equipo de patrulla que habían encontrado antes se encontró nuevamente con un grupo de personas. Sin embargo, era diferente a la vez. Esta vez, algunos de los miembros del equipo que habían reunido su coraje finalmente se atrevieron a hablar con Sumil. Por supuesto, la respuesta que recibieron fue sólo el simbólico aullido del lobo de Sumil. Aún así, los miembros del equipo estaban muy emocionados. Poder decirle una palabra a su ídolo fue una gran bendición para ellos. Bajo las miradas curiosas y respetuosas de la gente, la manada de lobos regresó una vez más a la oficina de Shulin. Bip, al cerrarse la puerta, se aisló todo el ruido del exterior y la habitación recuperó su calma habitual. Sumil no se quedó con las formalidades. Usó directamente sus ojos para indicarle a su hermana pequeña que abriera la tela de sombra. Sacó un núcleo de vida de élite de bajo nivel del interior y lo empujó frente a los ojos de Shulin. El significado no podría ser más obvio. Ah. Shulin quería decir algo más, pero cuando escuchó el fuerte aullido del rey lobo y la mirada corpórea en sus ojos, sólo pudo cerrar la boca impotente. Se tragó sus palabras y sonrió mientras aceptaba el núcleo de energía de grado de «gracias, señor». En cuanto al asunto de la hierba relámpago, debería haber un resultado mañana. Por favor, vaya y descanse bien esta noche». Mientras hablaba, Shulin sacó una bolsa de hojas de tefragantes del armario de la izquierda. «Estos son los 10 gramos de telongin mutado que acordamos previamente contigo». Sumil asintió y tomó el objeto de la otra parte, colocándolo en la tela de sombra de Shulin. Luego, sacó 32 peonías mutadas y 30 abrojos mutados del interior y se los dio a Shulin. Debido al éxito de las dos transacciones anteriores y a la confianza de los humanos, Sumil le entregó todos los artículos al rey lobo por adelantado. No eligió esperar hasta el día siguiente para canjearlos. «Gracias, señor. Espere un momento. Le pediré a alguien que le reserve un lugar». Shulin tomó el objeto mutado del rey lobo y marcó el número. «Xiaolin, sí, soy yo. Ven y prepara un lugar para el rey lobo». «Sí, así es. Es el de la última vez». No mucho después de que Shulin colgara, sonó el timbre y un joven entró en la habitación. Saludó a Shulin con una sonrisa en su rostro. Después de recibir su respuesta, miró a Sumil y comenzó a hablar con él. «Hola, señor. Sígame, por favor. La habitación está preparada para usted». Sumil no perdió el tiempo. Miró a Shulin como una forma de despedirse. Luego, se puso de pie y se llevó a la manada. El joven conocía sus límites. Primero ayudó a Shulin a cerrar la puerta, luego caminó hacia el lado de la manada de lobos. Podía guiarlo, pero no se enojó con el rey lobo. No hizo nada que pudiera ofender a la otra parte, mantuvo un buen equilibrio. La habitación estaba bastante cerca de la oficina de Shulin. Estaba a sólo unas decenas de pasos de distancia. Era evidente que estaba preparada para la manada de lobos. Después de que Sumil y el lobo entraron en la habitación, el joven se paró en la puerta y habló nuevamente. «Rey lobo, te proporcionaremos la cena a ti y a tus compañeros a las siete de la tarde. Es principalmente carne. Si tienes alguna otra necesidad, puedes proporcionármela. Además, con respecto a tu tiempo de cultivo vespertino, me pregunto si es conveniente proporcionártelo. ¿O es lo mismo que la última vez, necesitas salir al mundo exterior alrededor de las ocho en punto?» Aún quedaban seiscientos puntos y tenía que recuperarlos por la tarde. Una fuerte sensación de alegría brotó en el corazón de Sumil. No sólo había avanzado completamente al rango de Rey, sino que su habilidad, fuerza y agilidad también habían experimentado una nueva transformación. Su fuerza y agilidad habían aumentado a veintisiete puntos cada una, un total de tres puntos, superando el límite original de veinticinco puntos. En términos de habilidad, su patrón de batalla de velocidad del rayo original había sufrido una mutación adicional, convirtiéndose en patrón de batalla de relámpago. Su fuerza había aumentado de cinco a siete veces, lo que era básicamente lo mismo que el aumento de agilidad. Al mismo tiempo, una nueva habilidad apareció en los ojos de Sumil, corazón que reúne relámpagos. Esta era una habilidad que podía controlar el núcleo del rayo en su cuerpo y liberar energía del rayo, aumentando enormemente la habilidad en todas las partes del cuerpo de Sumil. Por ejemplo, el relámpago que Sumil utilizó anteriormente fue uno de los usos. Creía que el potencial del corazón del drama del relámpago no debía limitarse a esto. Debía haber muchas formas de usar lo que estaban esperando que él las desarrollara. ¡Zas! El grito del Fénix resonó en toda el área y entró en los oídos de Sumil, interrumpiendo sus pensamientos. Levantó la cabeza y miró al Fénix gigante que tenía frente a él. Una energía de relámpago se filtró en sus pupilas. Por un momento, los movimientos del Fénix quedaron expuestos ante los ojos de Sumil. Incluso pudo predecir sus movimientos dos o tres segundos después. Al ver al Fénix enojado, Sumil miró sin miedo. Su fuerza ya no era la misma que antes. Ya no tenía necesidad de huir. ¡Ay! ¡Ay! Soltó un apasionado aullido del lobo, anunciando el inicio de la batalla y su propio contraataque. Ante la provocación del lobo gigante, Fénix escupió rápidamente dos alientos de fuego trueno, atacando los lados izquierdo y derecho de Sumil. Después de presenciar la rápida esquiva de la otra parte, estaba seguro de que el lobo gigante tenía la habilidad de esquivar su aliento, por lo que cambió para sellar los movimientos de la otra parte. Desafortunadamente, Sumil ya había descubierto el método de ataque del otro grupo. Lo esquivó con anticipación y lo hizo con relativa facilidad. Luego, salió disparado a la velocidad del rayo y voló hacia Fénix. ¡Papá, papá! Agitando sus alas a ambos lados, el Fénix voló hacia abajo con fuego y relámpados. Extendió sus garras y agarró la posición del lobo gigante. Mañana, base de Pekín. Después de disfrutar de la carne del desayuno proporcionada por la base, los cuatro lobos llegaron a la oficina de Shulin bajo la guía del joven de apellido Lin. Como persona a cargo, Shulin ya estaba sentado en su escritorio, esperando a los lobos durante mucho tiempo. Valía la pena señalar que había una caja de metal plateada en la parte superior del escritorio. Si la suposición de Suming era correcta, esta era la hierba flash que había acordado con la manada de lobos ayer. Shulin fue realmente muy eficiente. Completó la tarea esta mañana e incluso trajo los artículos. Señor. Después de que la puerta se cerró, Shulin sonrió y saludó al rey lobo. Rugido. Suming dejó escapar un gruñido bajo como si estuviera respondiendo a las palabras del rey lobo. Al ver que la manada de lobos ya había entrado, Shulin no siguió hablando. Inmediatamente se puso de pie, recogió la caja de metal que estaba frente a la mesa y la colocó frente al rey lobo. Abrió la caja por la mitad, sonrió y dijo. Señor, esta es la hierba flash de la que me habló antes. El laboratorio ya la preparó para usted temprano en la mañana. Suming miró la hierba verde brillante y no se quedó con la menor ceremonia. Le indicó con la mirada a su hermana pequeña que colocara todos los objetos en la tela de sombra. Después de que todo estuvo hecho, Shulin miró al rey lobo y volvió a preguntar. ¿Cuáles son sus planes para el futuro? ¿Quiere regresar al área protegida o quedarse en la capital? Mientras hablaba, Shulin le entregó el tablero de escritura que tenía en la mano y lo colocó frente al rey lobo. Suming ya tenía una respuesta a esta pregunta. Levantó sus afiladas garras y comenzó a escribir. Tierra de sombra extrema y tierra de escarcha, ¿hay alguna novedad sobre estas dos ubicaciones? Al mirar las palabras a continuación, Shulin reveló una expresión de disculpa. Lo siento, señor. Aún no hemos encontrado esto y no ha habido cambios climáticos recientemente. Suming asintió. No le sorprendió. Los cambios de clima eran extremadamente raros. Ya no era fácil para los humanos encontrar dos ubicaciones. Señor, si está dispuesto, puede quedarse en la capital unos días más. Antes de que Suming pudiera seguir escribiendo, Shulin, que estaba a su lado, habló para persuadirlo. Naturalmente, tenía un plan en mente. La idea de Shulin era muy simple, pero también muy efectiva. Después del incidente de la sirena que ocurrió en el centro de la capital. Esto le hizo tomar conciencia del papel que desempeña el alto poder de combate. Si era posible, naturalmente quería que el rey lobo se quedara en la capital por un tiempo más. Actualizaciones de novelas de EU en noviembre barra L barra B, I, 5. Con sólo las dos potencias de rango C de la manada de lobos fueron suficientes para suprimir todos los incidentes. Esto era algo con lo que los humanos no podían compararse. Incluso el más fuerte entre ellos, Chen Tian, sólo tenía la fuerza de un nivel alto de rango D. Naturalmente, no podía compararse con un lobo gigante de rango C. Suming negó con la cabeza y negó las expectativas de Shulin. No era un luchador natural entre los humanos, por lo que, naturalmente, no se quedaría en su base durante mucho tiempo. Además, la manada de lobos tenía algo que hacer a continuación, por lo que no tuvieron tiempo de quedarse. Tenemos que regresar a la zona protegida. Suming escribió su respuesta, que también era la dirección de las futuras acciones de la manada de lobos. Suspiró levemente en su corazón, pero Shulin aún se animó y continuó. Entonces, ¿necesitas organizar un helicóptero para que te escolte de regreso? Para mantener una buena alianza, Shulin estaba dispuesto a asumir el coste de un viaje gratis a cambio del favor de la manada de lobos. Sin embargo, la respuesta de Suming superó las expectativas de Shulin. No hay necesidad de eso. Queremos confiar en nosotros mismos para el resto del viaje. Como líder del equipo, Suming tenía sus propias consideraciones. Quería utilizar el tiempo del viaje para completar las necesidades de evolución de los dos lobos mientras exploraba otras áreas. Quería ver si podía encontrar información sobre la tierra de la sombra extrema y la tierra de la escarcha. Aún así, Shulin preguntó con incredulidad. ¿Realmente no necesitas nuestra ayuda? No necesitamos un helicóptero, pero si tienes algún mapa extra, puedes darme uno para que pueda identificar la dirección. Shulin asintió y respondió con naturalidad. No hay problema. Lo tengo en el cajón de mi escritorio. Después de decir eso, volvió a caer en profundos pensamientos, como si estuviera pensando en algo. Después de un largo tiempo, Shulin volvió a levantar la cabeza e hizo una última pregunta. Señor, ¿hay algo más en lo que pueda ayudarlo? No hace falta. Se está haciendo tarde. Debemos partir lo antes posible. Shulin, al ver el significado de las palabras de la otra parte, no intentó persuadirlo para que se quedara más tiempo. Rápidamente sacó el mapa del cajón y se lo mostró al rey lobo. Al abrir el mapa detallado de China, Shulin levantó el dedo y señaló la montaña sobre la ciudad capital. Señor, por favor, eche un vistazo. Esta ubicación es la dirección de nuestra base y el área protegida a la que se dirige se encuentra en el extremo izquierdo. Mientras hablaba, Shulin movió rápidamente su mano hacia la izquierda hasta que llegó al área de Zuzhou en el mapa. Shulin escuchó atentamente. Había leído el mapa una vez cuando estaba en la reserva y ahora había consolidado este recuerdo. A partir de la información del mapa, no fue difícil darse cuenta de que la distancia entre Beijing y Zuzhou era de aproximadamente 2000 a 3000 kilómetros. Incluso un avión humano tendría que volar durante más de cuatro horas, sin contar los cuatro lobos que tendrían que caminar. Shulin calculó en su corazón que necesitaría caminar durante una o dos semanas antes de poder regresar al área protegida. Sin embargo, esto estaba en línea con su plan original. Podría aprovechar el tiempo para viajar y aumentar la fuerza de la manada. Después de una serie de explicaciones, Shulin vio que el rey lobo lo había memorizado en su mente, por lo que guardó el mapa y lo puso en la tela de sombra en la parte de atrás. Señor, tenga cuidado. Si tiene alguna otra necesidad, puede comunicarse conmigo a través de Zen Shinglon. Después de decir su último adiós al rey lobo, Shulin envió a la manada de lobos desde la oficina hasta el ascensor del aeropuerto. Después de ver a los cuatro lobos subir lentamente por el ascensor hasta que estuvieron completamente fuera de la vista, Shulin se dio la vuelta y se fue, volviendo a su trabajo. Al mismo tiempo, tras la partida del rey lobo y su grupo, un documento importante también fue transmitido desde la capital a cada ciudad humana a través de una red especial, mientras la ciudad aún estuviera bajo el control de los humanos, recibirían este documento. Sí, el ascensor se detuvo lentamente. El personal de la base que estaba al costado abrió la puerta para los cuatro lobos. Señor, si sigue caminando desde aquí, podrá bajar la montaña. Se encontrará con nuestro equipo de patrulla en el camino. Sin embargo, no tiene por qué preocuparse. La persona a cargo ya les ha informado con anticipación. Este joven personal de la base guió a Shulin en la dirección y le informó de varios asuntos. Rugido. Los títulos más actualizados se publican en N-0, Belboj, N-K-M. Shulin dejó escapar un gruñido bajo para demostrar que entendía. Luego, guió a sus tres compañeros y caminó hacia el bosque en la distancia. El bosque que se encuentra fuera de la base estaba excepcionalmente tranquilo. Los animales que vivían aquí migraron voluntariamente o fueron expulsados por los humanos. Para garantizar la seguridad de toda la base, los humanos no permitirían bajo ningún concepto que existiera aquí ningún signo de vida. Ni siquiera los gorriones más comunes se veían por ningún lado. Sólo cuando una suave brisa soplaba a través del bosque, emitían un sonido susurrante. Shulin permaneció en silencio y continuó liderando al equipo hacia adelante, queriendo pasar a través de este bosque silencioso. De repente, un ligero sonido entró en sus oídos. Caray, era como el sonido de las ramas de un árbol rozándose suavemente entre sí, o el sonido de una suave brisa que soplaba entre las copas de los árboles. Parecía tan tranquilo y natural. Sin embargo, para Shulin, que tenía sentidos agudos, era claramente el sonido de una criatura cercana. Poco a poco se detuvo y liberó la presión. Esta se extendió en todas direcciones. Como era de esperar, percibió cinco figuras borrosas. Estaban escondidos sobre las ramas de los árboles. Gracias a la ventaja del entorno, pudieron evitar la primera ronda de detección de Shulin. Señor Rey Lobo, por favor muestre misericordia. La voz grave de un joven se escuchó desde el frente a la izquierda de Shulin, seguida por una gran cantidad de sonidos de escalada y pasos. A medida que el sonido se acercaba, un grupo de humanos que vestían ropa de camuflaje especial salían lentamente del bosque. El líder bajo el arma y la dejó colgando frente a su pecho. Levantó las manos, demostrando que no tenía malas intenciones. Su excelencia, somos el equipo de patrulla forestal. Tenemos órdenes de proteger esta zona y evitar que cualquier criatura se acerque. No estamos apuntando específicamente a usted y a sus compañeros. Al ver la expresión vigilante del Rey Lobo, el joven tomó la iniciativa de explicar. Combinado con la información que le había dado el personal de la base, Shulin tenía una creencia general en sus identidades. Poco a poco retiró la presión que le pertenecía a él mismo hacia su cuerpo. Cuando sintieron que la presión que flotaba sobre sus cabezas desaparecía, los cinco miembros, incluido el joven, dieron un suspiro de alivio. Tenían miedo de que este Rey Lobo se levantara de repente y matara a los miembros que ellos creían que eran enemigos. Afortunadamente, tal como había dicho el gerente Shu, la otra parte todavía era muy razonable. Gracias señor. El joven le dio las gracias. Entonces, como si hubiera pensado en algo, le preguntó al Rey Lobo. ¿Vas a la aldea Changzuan? Si sigues esta ruta hasta el final de la montaña, esa debería ser la primera aldea que encuentres. Al ver al Rey Lobo ascendir, el joven tuvo confianza y continuó hablando. Esa zona pertenece a la zona exterior de la ciudad capital. Sin embargo, con nuestro personal de base y el equipo de patrulla del ejército, no debería ser un problema. En el futuro, esa zona podría no ser segura. Como sabes, las criaturas mutantes están creciendo de forma explosiva. Básicamente, aparte del área de la ciudad, hay rastros de ellas por todas partes. El joven le explicó a Suming la situación en China, dándole una idea de la situación fuera de la capital. Suming asintió pensativamente, expresando su comprensión. Parecía que China no era pacífica. Sin embargo, él no había estado en la zona mutada durante este período de tiempo. Había estado en una zona segura como la ciudad capital, por lo que no podía sentirlo. Después de algunos intercambios, el equipo de patrullaje ya no molestó a la manada de lobos. Con mucho tacto, regresaron al bosque y comenzaron su misión de patrullaje original. Además, era imposible que estuvieran expuestos todo el tiempo, de lo contrario no podrían patrullar en absoluto. Con el recordatorio del joven equipo de patrulla, Suming también se dio cuenta del primer lugar al que llegar. Aceleró el paso y aumentó la velocidad del equipo. Quería abandonar por completo la zona de la ciudad capital y llegar a una zona completamente nueva en el día de hoy. El área de este bosque no se consideraba grande. Sin mucho esfuerzo, Suming y los lobos salieron del interior y llegaron a una pradera. El terreno ya no era tan plano como antes, sino que descendía gradualmente, mostrando una tendencia descendente. Era evidente que la manada de lobos ya había llegado a la parte media baja de la cordillera. Podrían abandonar la cordillera después de caminar unas cuantas docenas de pasos hacia adelante. Debido al terreno empinado aquí, Suming redujo ligeramente la velocidad del equipo para evitar que ocurrieran accidentes. La parte baja de la montaña todavía estaba muy tranquila. Aparte de la manada de lobos, sólo había algunos conejos salvajes ocasionales. Este lugar todavía era parte de la capital. Cualquier criatura amenazante sería eliminada naturalmente. Los cuatro lobos no se inmutaron al ver el cuerpo gordo y tierno de las liebres. En primer lugar, el terreno de allí no era adecuado para la caza. En segundo lugar, la manada de lobos acababa de comer por la mañana, por lo que no necesitaban comida extra para reponer fuerzas. Ignorando las liebres que seguían apareciendo en su línea de visión, Suming lideró su manada y caminó con paso firme. M aún faltaban 600 por escribir, al escuchar esto, Suming también se dio cuenta del mensaje que había en sus palabras. Como era de esperar, la última vez que absorbió la luz de la luna, los humanos habían registrado por completo cierta información sobre las actividades de la manada de lobos. Obviamente, el joven también era una persona razonable. Al ver que el rey lobo se detuvo por un momento, rápidamente entregó el tablero de escritura que tenía en la mano y lo colocó frente a la otra parte. Como siempre. Suming sólo respondió con dos simples palabras. Como los humanos ya habían registrado los movimientos de la manada de lobos, no había necesidad de que perdiera el aliento. Está bien, lo entiendo. El joven respondió respetuosamente, luego dio un paso atrás y cerró la puerta para la manada de lobos. La habitación volvió a la paz. Los cuatro lobos que habían estado correteando durante varios días encontraron un rincón y cerraron los ojos para descansar. Al día siguiente, temprano en la mañana. Los hábitos que había desarrollado durante los últimos días habían hecho que Suming se despertara temprano por la mañana. Incluso en este entorno completamente cerrado, pudo despertarse a tiempo. Al sentir la energía potencial del trueno que llenaba todo su cuerpo, Suming sintió una sensación de confianza en su corazón. Después de comer ayer por la tarde y trabajar duro anoche, su fuerza había recibido una vez más un pequeño aumento. Tenía la sensación de que en unos días, él y su hermano pequeño su hui completarían con éxito su evolución. Anoche, con la ayuda de la tecnología humana, la manada de lobos había utilizado algunos de los objetos mutados que tenían en sus manos. Suming primero ordenó al joven llamado Lin que preparara el té longjin en las manos de la manada de lobos y dejara que todos los miembros lo bebieran. Luego, sacó cuatro hierbas relámpago y se las comió. Con ambos beneficios, la manada de lobos absorbió la luz de la luna más rápido que nunca. Cuando la luz de la luna sobre sus cabezas se disitó, la cantidad de energía que recibieron fue casi equivalente a una semana de absorción. Podría decirse que fue bastante asombroso. Gracias a esto, Lin y Suji, estos dos lobos gigantes que ya eran élites de alto nivel, aumentaron su fuerza en un nivel y alcanzaron la cima de la élite. Suming creía que mientras se les dieran las plantas mutadas correspondientes, la velocidad de su evolución debería poder alcanzar el progreso de los otros dos lobos. ¡Bang! ¡Bang! Se oían ruidos continuos procedentes del bosque a lo lejos, como si todos los animales estuvieran en una migración masiva. A los ojos de los soldados que patrullaban, una gran cantidad de herbívoros salían frenéticamente del bosque y se dirigían hacia el norte sin mirar atrás, como si estuvieran huyendo de alguna criatura. Capitán, ¿qué está pasando? El nuevo recluta estaba claramente completamente conmocionado por la escena que tenía ante sus ojos. Desde que llegó aquí hace cinco días, nunca había visto una escena así. No importaba cómo lo mirara, sentía que algo grande estaba a punto de suceder. El experimentado soldado ya no intentó consolar verbalmente a su interlocutor. Frunció ligeramente el ceño y se dio cuenta de que algo no iba bien. Con expresión seria, el viejo guerrero ordenó rápidamente a sus subordinados que estaban a su lado. Estén alertas. Presten atención a la situación en el bosque. Si ven alguna criatura extraña, disparen inmediatamente. Sí. Varios soldados, incluidos los nuevos reclutas, respondieron de inmediato. La atmósfera opresiva envolvía sus cabezas. Las emociones nerviosas surgían en los corazones de todos. Incluso el guerrero experimentado no había experimentado una situación así muchas veces, sin mencionar al nuevo recluta a su lado. Si no fuera por sus compañeros a su lado, habría perdido su espíritu de lucha y habría dado la vuelta para correr. Temblaba mientras sostenía el arma en su mano. Su rostro estaba pálido mientras miraba el bosque a lo lejos. En tal situación, incluso si abriera fuego, sería difícil para él alcanzar a su oponente. Cálmate. Como capitán, el viejo guerrero no despreció el comportamiento del nuevo recluta. En cambio, abrió la boca para consolar a la otra parte. Ya había pasado por una situación similar antes, por lo que podía comprender las emociones de la otra parte. Sí. Gracias a la ayuda del viejo soldado, el nuevo recluta ajustó rápidamente la frecuencia de su respiración y estabilizó sus emociones. Sus manos temblorosas también dejaron de temblar y pudo sostener el arma perfectamente. Muy bien. Eso es todo. El viejo soldado que observaba desde un lado le dirigió una mirada alentadora. El nuevo recluta asintió en silencio y también mostró una expresión de agradecimiento. Estallido. De repente, el bosque originalmente pacífico se llenó nuevamente de sonidos. Esta era la segunda vez desde que los animales herbívoros se revelaron. Claramente, las personas que vinieron no eran ese grupo de animales dóciles. El viejo soldado no habló más. Levantó el rifle automático que tenía en la mano y apuntó en la dirección del sonido. El nuevo soldado también tenía una expresión seria mientras levantaba su arma y apuntaba. Por un momento, en el espacio tranquilo, solo se escuchó el sonido de pasos en el bosque. Ta, ta, ta descubre nuevas historias en N5B barra Albin. C barra O5. Al oír este paso lento y sin prisas, el nuevo soldado volvió a ponerse nervioso. El viejo soldado que estaba a su lado contaba en silencio el número de personas que llegaban. 1, 2, 3, 4. En realidad había cuatro criaturas mutadas. Los ojos del viejo soldado se abrieron de par en par y su rostro estaba lleno de incredulidad. Esta era la zona de la capital. ¿Cómo podía haber todavía una cantidad tan grande de criaturas atacantes? Esto era absolutamente imposible. Con la férrea defensa de la capital, ¿cómo podría cualquier criatura atravesarla y llegar finalmente a la zona fronteriza? El viejo soldado, agarrando con fuerza el gatillo, miró con determinación hacia la fuente del sonido. Quería ver en secreto qué clase de criatura poseía un poder tan grande. Al mismo tiempo, también hizo un gesto con la mano al recluta que estaba a su lado, indicándole que debía permanecer alerta en todo momento. Una vez que hubiera una existencia irresistible, los abandonaría de inmediato y caminaría hacia el pueblo para informar al capitán Lin, que estaba destinado allí. Al ver el gesto del capitán, el nuevo recluta abrió la boca, queriendo decir algo, pero al final se lo tragó y asintió para demostrar que entendía. Cuando se acercó el sonido de pasos, los soldados en el lugar también elevaron su vigilancia al máximo nivel, apuntando a la posición del bosque. Finalmente, el sonido de los pasos desapareció por completo y fue reemplazado por el sonido de las ramas y las hojas moviéndose. Esto significaba que el otro grupo estaba atravesando el bosque y saliendo. Silbido, el recluta tragó saliva y levantó el arma respirando con dificultad. Debido a que estaba demasiado nervioso, su rostro estaba anormalmente rojo y su corazón latía extremadamente rápido. Su estado general se había deteriorado una vez más. Esta fue también la razón por la que el veterano quería que informara a la otra parte. Simplemente le resultó difícil convertirse en una fuerza de combate aquí. Con una persona más, no podría cambiar el curso de la batalla. Ya sea que fracasara o no, de todos modos tendría éxito. Muy pronto, una sombra blanca apareció en la línea de visión de los soldados. Sin que el veterano lo ordenara, todos apretaron el gatillo y continuaron disparando al objetivo. Da da da, inmediatamente, el aire se llenó de humo. El lugar donde apareció la sombra blanca fue alcanzado por una gran cantidad de balas. Incluso las criaturas tipo oso con cuerpos gruesos estaban acribilladas desde hacía tiempo. Después de que los soldados vaciaron las municiones de sus armas, el veterano levantó su mano derecha e hizo una señal para que todos recargaran y verificaran la situación. Aunque no hubo movimiento desde el principio hasta el final, todavía sentía que algo andaba mal. La sensación de opresión en su corazón no disminuyó. Pronto, el humo se dispersó y apareció la escena original. Lo que sorprendió a todos los presentes fue que la sombra blanca ya estaba de pie en el suelo. Una gran cantidad de rayos cubrieron su cuerpo, pero no hubo daño en su apariencia. En cuanto a las balas disparadas por los guerreros antes, se dispersaron en el suelo frente a la figura blanca. Era como si hubiera una pared de aire invisible que bloqueaba las balas una por una. Es un rango C. El viejo guerrero gritó, sacando a todos de su estado de shock. Se miraron entre sí y pudieron ver confusión y miedo en sus rostros. Grado C. Parecía una criatura legendaria. ¿Cómo apareció en este desierto? Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, una fuerte presión vino de ellos. Al mismo tiempo, con la partida del rey lobo y sus hombres, un documento importante fue transmitido desde la capital a cada ciudad humana a través de una red especial, mientras aún estuviera controlada por humanos, sería recibido. Sí, el ascensor se detuvo lentamente. El personal de la base que estaba al costado abrió la puerta para los cuatro lobos. Señor, si sigue caminando desde aquí, podrá bajar la montaña. Se encontrará con nuestro equipo de patrulla en el camino. Sin embargo, no tiene por qué preocuparse. La persona a cargo ya les ha informado con anticipación. Este joven personal de la base guió a Suming en la dirección y le informó de varios asuntos. Rugido. Suming dejó escapar un gruñido bajo para demostrar que entendía. Luego, guió a sus tres compañeros y caminó hacia el bosque en la distancia. El bosque que se encuentra fuera de la base estaba excepcionalmente tranquilo. Los animales que vivían aquí migraron voluntariamente o fueron expulsados por los humanos. Para garantizar la seguridad de toda la base, los humanos no permitirían bajo ningún concepto que existiera aquí ningún signo de vida. Ni siquiera los gorriones más comunes se veían por ningún lado. Sólo cuando una suave brisa soplaba a través del bosque, emitían un sonido susurrante. Suming permaneció en silencio y continuó liderando al equipo hacia adelante, queriendo pasar a través de este bosque silencioso. De repente, un ligero sonido entró en sus oídos. Caray, era como el sonido de las ramas de un árbol rozándose suavemente entre sí, o el sonido de una suave brisa que soplaba entre las copas de los árboles. Parecía tan tranquilo y natural. Sin embargo, para Suming, que tenía sentidos agudos, era claramente el sonido de una criatura cercana. Poco a poco se detuvo y liberó la presión. Esta se extendió en todas direcciones. Como era de esperar, percibió cinco figuras borrosas. Estaban escondidos sobre las ramas de los árboles. Gracias a la ventaja del entorno, pudieron evitar la primera ronda de detección de Suming. Señor Rey Lobo, por favor muestre misericordia. La voz grave de un joven se escuchó desde el frente a la izquierda de Suming, seguida por una gran cantidad de sonidos de escalada y pasos. A medida que el sonido se acercaba, un grupo de humanos que vestían ropa de camuflaje especial salían lentamente del bosque. Actualizaciones de novelas de EU en noviembre barra 5L barra B, I, 5. Com. El líder bajó el arma y la dejó colgando frente a su pecho. Levantó las manos, demostrando que no tenía malas intenciones. Su excelencia, somos el equipo de patrulla forestal. Tenemos órdenes de proteger esta zona y evitar que cualquier criatura se acerque. No estamos apuntando específicamente a usted y a sus compañeros. Al ver la expresión vigilante del Rey Lobo, el joven tomó la iniciativa de explicar. Combinado con la información que le había dado el personal de la base, Suming tenía una creencia general en sus identidades. Poco a poco retiró la presión que le pertenece a él mismo hacia su cuerpo. Cuando sintieron que la presión que flotaba sobre sus cabezas desaparecía, los cinco miembros, incluido el joven, dieron un suspiro de alivio. Tenían miedo de que este Rey Lobo se levantara de repente y matara a los miembros que ellos creían que eran enemigos. Afortunadamente, tal como había dicho el gerente Shu, la otra parte todavía era muy razonable. Gracias señor. El joven le dio las gracias. Entonces, como si hubiera pensado en algo, le preguntó al Rey Lobo. ¿Vas a la aldea Changzuan? Si sigues esta ruta hasta el final de la montaña, esa debería ser la primera aldea que encuentres. Al ver al Rey Lobo ascendir, el joven tuvo confianza y continuó hablando. Esa zona pertenece a la zona exterior de la ciudad capital. Sin embargo, con nuestro personal de base y el equipo de patrulla del ejército, no debería ser un problema. En el futuro, esa zona podría no ser segura. Como sabes, las criaturas mutantes están creciendo de forma explosiva. Básicamente, aparte del área de la ciudad, hay rastros de ellas por todas partes. El joven le explicó a Suming la situación en China, dándole una idea de la situación fuera de la capital. Suming asintió pensativamente, expresando su comprensión. Parecía que China no era pacífica. Sin embargo, él no había estado en la zona mutada durante este período de tiempo. Había estado en una zona segura como la ciudad capital, por lo que no podía sentirlo. Después de algunos intercambios, el equipo de patrullaje ya no molestó a la manada de lobos. Con mucho tacto, regresaron al bosque y comenzaron su misión de patrullaje original. Además, era imposible que estuvieran expuestos todo el tiempo, de lo contrario no podrían patrullar en absoluto. Con el recordatorio del joven equipo de patrulla, Suming también se dio cuenta del primer lugar al que llegar. Aceleró el paso y aumentó la velocidad del equipo. Quería abandonar por completa la zona de la ciudad capital y llegar a una zona completamente nueva en el día de hoy. El área de este bosque no se considera grande. Sin mucho esfuerzo, Suming y los lobos salieron del interior y llegaron a una pradera. El terreno ya no era tan plano como antes, sino que descendía gradualmente, mostrando una tendencia descendente. Era evidente que la manada de lobos ya había llegado a la parte media baja de la cordillera. Podrían abandonar la cordillera después de caminar unas cuantas docenas de pasos hacia adelante. Debido al terreno empinado aquí, Suming redujo ligeramente la velocidad del equipo para evitar que ocurrieran accidentes. La parte baja de la montaña todavía estaba muy tranquila. Aparte de la manada de lobos, sólo había algunos conejos salvajes ocasionales. Este lugar todavía era parte de la capital. Cualquier criatura amenazante sería eliminada naturalmente. Los cuatro lobos no se inmutaron al ver el cuerpo gordo y tierno de las liebres. En primer lugar, el terreno de allí no era adecuado para la caza. En segundo lugar, la manada de lobos acababa de comer por la mañana, por lo que no necesitaban comida extra para reponer fuerzas. Ignorando las mentiras que seguían apareciendo en su línea de visión, Suming lideró su manada y caminó con paso firme. Después de ojear las rocas dispersas y las ramas secas, el grupo de cuatro lobos finalmente llegó al pie de la cordillera después de unos diez minutos aproximadamente. Vieron un bosque denso. Cuando llegaron a lo alto, pudieron ver vagamente el final del bosque. Era el pueblo que había mencionado al joven inspector. Sin duda, ese era el límite de la región de la ciudad capital. También se podría decir que era una torre de vigilancia utilizada para la alerta temprana. Sin dudarlo, Suming miró a los tres lobos que estaban a su lado y entraron en el bosque. A medida que la manada de lobos se adentraba más, el número de animales en los alrededores aumentaba gradualmente. Poco a poco, ante la vista de la manada de lobos aparecieron conejos, gorriones, faisanes, ciervos y todo tipo de herbívoros de tamaño pequeño y mediano. Aún así, Suming no había visto ningún depredador. Ni siquiera el gato de payas más pequeño había sido encontrado. Estaba claro que en este bosque cualquier criatura agresiva que representara una amenaza había sido ahuyentada o eliminada por los humanos. El enorme cuerpo de los cuatro lobos y el aura feroz que desprendían hicieron que este bosque ya no estuviera tan tranquilo. Todos los herbívoros siguieron la advertencia desde lo más profundo de sus linajes y abandonaron frenéticamente las cercanías de la manada de lobos para no ser atrapados por la otra parte. Frente al lobo gigante que tenía la fuerza de un rey, incluso si tuviera la fuerza de una élite, sería inútil. Ignorando por completo las figuras de estas criaturas, la manada de lobos, bajo el liderazgo de Suming, corrió hacia adelante. Pueblo Chang. Estallido. A lo lejos, desde el bosque, se oían varios sonidos de gente corriendo. Eh. Esto no podía evitar que los soldados de guardia se sintieran un poco extraños. ¿Por qué el bosque estaba tan animado hoy? Capitán, ¿cuál es la situación? Un recluta algo vigilante le preguntó al soldado veterano que iba al frente. ¿Quién sabe? Quizás esas manadas de ciervos hayan vuelto a cambiar de territorio. Chico, no seas tan paranoico. A pesar de la preocupación en su corazón, el veterano soldado todavía abrió la boca para consolar a la otra parte. Eso espero. Siempre me siento obediente. Después de todo, hemos estado de servicio durante tanto tiempo que es la primera vez que nos encontramos en una situación así. Sin embargo, antes de que el viejo soldado pudiera terminar su frase, un ruido aún más fuerte vino nuevamente desde el bosque. Después de decir su último adiós al rey lobo, Shulin envió a la manada de lobos desde su oficina hasta el ascensor del aeropuerto. Después de ver a los cuatro lobos subir lentamente al ascensor hasta que estuvo completamente fuera de la vista, Shulin se dio la vuelta y se fue, regresando a su trabajo. Tras recuperar el equilibrio, el líder del escuadrón no pudo evitar sentirse un poco afortunado. Afortunadamente, la otra parte era un aliado cooperativo de los humanos. De lo contrario, basándose en el temperamento del rey lobo, definitivamente no dejaría que este asunto quedara así. Incluso si eliminara a todos los humanos estacionados aquí, sería pan comido para el rey lobo. Después de calmar su ritmo cardíaco y ajustar su respiración, el rostro del pequeño capitán volvió gradualmente a su color rosado, y sus manos ya no temblaban. Justo cuando estaba a punto de decirle algo al rey lobo, una gran cantidad de pasos apresurados vinieron detrás de él. ¡Ta, ta, ta! A continuación se escuchó el sonido de armas siendo preparadas. Sí. Los soldados bien entrenados se desplegaron rápidamente y rodearon a la manada de lobos. Solo esperarían la orden del líder antes de disparar. Obviamente, el sonido del equipo de patrulla disparando balas atrajo la atención de la guarnición del pueblo. Mientras la manada de lobos y el equipo de patrulla aclararon el malentendido, también se prepararon y vinieron a reforzar la batalla aquí. 5 copyright u 5 novelas actualizadas en noviembre barra 5 l barra b, i, 5. Com. El líder era un joven con uniforme de combate negro. Sostenía una lanza larga en la mano y todo su cuerpo era de color metálico. Se enfrentó al rey lobo. Al lado del joven había otro superhombre. La diferencia era que esta persona sostenía una pistola en una mano y condensaba una bola de fuego en la otra. Era evidente que era un superhombre de largo alcance. Frente al enorme lobo, ambos parecían nerviosos. Incluso si el otro no activaba su aura, podían sentir oleadas de presión que provenían de su cuerpo. Habiendo participado en la batalla de los guardias de la ciudad de Shanghái, habían experimentado una presión similar de primera mano. Era una presión que solo las criaturas de clase C tenían. Sin embargo, lo que les desconcertó fue por qué una criatura tan poderosa llegaría a una zona tan remota. El usuario de la habilidad del elemento metal no dejó que sus soldados abrieran fuego de inmediato. En cambio, se giró para mirar la posición del líder del escuadrón en la distancia y preguntó. ¿Viejo Shu, hay alguna víctima? Al mismo tiempo, el esper elemental de fuego que estaba a su lado pareció haber notado algo extraño. Sintió una sensación de familiaridad mientras miraba a la manada de lobos. Está bien, Capitán Lin. Después de deshacerse del apoyo de sus subordinados, el líder del escuadrón llamado Viejo Shu respondió en voz alta y disipó este malentendido innecesario. Capitán, esto es un malentendido. Por favor, pídale a los soldados que bajen las armas. No enfade más al Rey Lobo. ¿Eh? El Capitán Lin estaba un poco confundido. Tenía los ojos muy abiertos mientras pensaba si sus subordinados podrían haber sido derrotados por el enemigo. De lo contrario, ¿por qué los persuadiría de que se rindieran? Ya lo recuerdo, Capitán Lin. Es posible que este sea realmente el Rey Lobo. Hace unos días vi el vídeo de la feroz batalla con los tritones. Antes de que el Capitán Lin pudiera reaccionar, el superhombre que controlaba el fuego que estaba a su lado habló primero. Las palabras anteriores del Capitán le habían recordado por completo la identidad del Rey Lobo. Oh. ¿De verdad es el Rey Lobo? El Capitán Lin no era un ignorante. Sabía un par de cosas sobre la cooperación entre humanos y lobos. Sí, Capitán. Esta es la fiesta del Rey Lobo. Deberías saber la fuerza de una criatura de clase C. Si no fuera por tu misericordia, probablemente no hubiéramos podido resistir hasta que llegaras. El Capitán en la distancia, las palabras del Viejo Shu, una vez más le recordaron a este Capitán Lin. La otra parte tenía razón. Para una criatura tan poderosa, siempre que quisieran matar a unos cuantos humanos comunes, no les llevaría más de un minuto. Incluso la compañía, incluidos ellos mismos, no tardaría demasiado. Bajando la guardia, el Capitán Lin levantó la mano para indicar a los soldados que lo rodeaban que bajaran las armas. Miró a la manada de lobos a lo lejos con cierta confusión, especialmente al líder lobo blanco. Pudo ver la expresión de sabiduría en los ojos del otro grupo. Independientemente de si la identidad de la otra parte era verdadera o no, al menos podía confirmar que esta manada de lobos gigantes no tenía malas intenciones hacia los humanos. En un momento tan crítico, se escuchó otro sonido proveniente del pueblo detrás de ellos. Un oficial con ropa de camuflaje se acercó corriendo. Levantó la mano derecha y la agitó sin parar, como si quisiera expresar algo. Cuando se acercaron, todos finalmente escucharon lo que dijo. No ataques a la manada de lobos, son aliados. El Capitán Lin escuchó esto y se detuvo de inmediato. Miró al oficial que se acercaba corriendo y preguntó. Segundo Teniente Han, ¿qué sucede? Después de agacharse en el suelo y tomar aire, el oficial que corrió desesperadamente, explicó rápidamente. Comandante de la compañía, acabo de recibir noticias de la base de la capital de que el Rey Lobo y sus hombres han abandonado el área de la base y se dirigen al oeste. Les dijeron a las tropas que patrullaban en el camino que no atacaran precipitadamente y que primero confirmaran sus identidades antes de tomar cualquier acción. Después de escuchar seriamente las palabras de la otra parte, el Capitán Lin se sintió bastante impotente en su corazón. Esta noticia había llegado antes o después, pero había llegado en ese momento, lo que hizo que perdieran el mejor momento para entrar en contacto con los lobos. Ya habían formado un malentendido con los lobos. Al recordar la escena en la que dirigió a sus tropas para levantar sus armas contra los lobos, el Capitán Lin sintió un profundo arrepentimiento. Afortunadamente, no habían dejado que la situación llegara a un punto irreparable. Aún había una oportunidad de remediarlo. Con este pensamiento en mente, el Capitán Lin levantó rápidamente su mano derecha y ordenó a los soldados que cancelaran su estado de alerta y regresaran a su formación original. Al mismo tiempo, él y el superhumano de tipo fuego a su lado también cancelaron sus propias habilidades y retiraron su energía potencial a sus cuerpos. Con la lanza larga en la espalda, el Capitán Lin corrió rápidamente hacia la posición del Rey Lobo. El superhombre de tipo fuego que estaba a su lado también lo siguió de cerca. Los dos llegaron al frente de la manada de lobos y se disculparon solemnemente con ellos en voz baja, tal como el Capitán Xu se había disculpado con ellos antes. Asumieron toda la culpa de sus propios errores y no trataron de eludir la responsabilidad en absoluto. Al menos en términos de palabras, ambos fueron buenos líderes. Fueron lo suficientemente valientes para asumir la responsabilidad de sus errores y no eludieron la responsabilidad, tampoco culparon a nadie más por sus errores. Después de sufrir dos errores seguidos, el corazón de Xu Ming se llenó de una profunda sensación de impotencia además de la ira inicial. Aceptó en silencio las disculpas de los dos superhumanos para aliviar sus emociones. De repente, una fuerte presión se apoderó de ellos, provocando que los dos que todavía estaban disculpándose se detuvieran. El sudor goteaba de sus frentes y caía al suelo, pero los dos no se atrevían a moverse ni un centímetro. Sólo después de que la presión se hubo disipado se levantaron lentamente y dejaron escapar un suspiro de alivio. Los dos se miraron y vieron miedo en sus ojos. No sólo la sensación de haber sobrevivido a este desastre no los hizo sentir afortunados, sino que un sudor frío les goteó por la frente. No se atrevieron a estar insatisfechos con el comportamiento del rey lobo. En primer lugar, la culpa era de ellos. Aún así, se consideraba un castigo leve. Gracias por su comprensión, señor. Después de levantarse, el capitán Lin y su asistente agradecieron rápidamente al rey lobo. El rey lobo pudo liberar la presión como advertencia, lo que demostró que había perdonado a los humanos por su comportamiento grosero. Xu Ming levantó ligeramente la cabeza en respuesta a las palabras del capitán Lin. Después de disculparse con el rey lobo, los dos también se comunicaron con el líder del equipo, el capitán Xu, quien fue el primero en entrar en contacto con la manada de lobos. A través de las palabras de la otra parte, el capitán Lin y su ayudante se enteraron de que no habían cometido ningún error. De hecho, hace mucho tiempo, el equipo del viejo Xu había tratado por error al rey lobo como una extraña criatura mutada e incluso llevó a cabo el acto de dispararle. Ambos se sorprendieron y rápidamente se disculparon nuevamente con el rey lobo. Sentían profundamente que su error había traído una experiencia tan desagradable a la manada de lobos. Era imposible que Xu Ming no le importara. Sin embargo, ya les había dado una lección a los humanos, por lo que, naturalmente, no podía seguir enojado. Además, lo más importante era que debían apresurarse hacia el oeste. No tenían mucho tiempo para enfrentarse al equipo fronterizo. Después de una ronda de conversación, bajo el liderazgo del capitán Lin, el líder de mayor rango de las tropas de la guarnición, la manada de lobos caminó rápidamente hacia el interior de la aldea, preparándose para cruzar esta área y llegar oficialmente a las afueras de la capital. Para compensar el contratiempo anterior, el capitán Lin desempeñó el papel de propietario y quiso entretener adecuadamente a la manada de lobos. Incluso planeó sacar su preciada carne de grado D para que la otra parte comiera. Sin embargo, el rey lobo rechazó su invitación y condujo al equipo hacia adelante sin intención de detenerse. Según el subordinado que recibió el mensaje anteriormente, el rey lobo parecía querer cruzar la distancia entre la ciudad capital y Zuzhou y regresar a su lugar de descanso original a pie. El capitán Lin no podía creerlo. ¿Cómo podía viajar miles de kilómetros con sólo sus piernas? Sin mencionar que en la era actual de criaturas mutadas, definitivamente aumentaría los riesgos si quería llegar con éxito. Quizás esta fue la razón por la que el rey lobo y su equipo tenían tanta prisa. Mientras observaba a la manada de lobos alejarse, el responsable no pudo evitar adivinar en su corazón. La aldea de Changzhuang estaba situada en la zona fronteriza con la capital. La situación era bastante complicada. Había tanques bien equipados que estaban dispuestos en el interior para actuar como línea defensiva. También había casas civiles destruidas en los alrededores. Allí había todo tipo de búnkeres de sacos de arena. Allí le contaban a Suming sobre las numerosas batallas que habían estallado. Era muy evidente que los daños a las casas civiles y el desgaste de la superficie de los tanques eran el resultado de los combates que habían tenido lugar. La situación aquí no era tan tranquila como parecía a primera vista. Como era la zona que tenía el contacto más directo con criaturas mutadas, era evidente que había corrientes subterráneas. A menudo se producían batallas. No fue difícil explicar por qué la aparición de Suming y los otros lobos provocaría una reacción tan grande entre los soldados estacionados aquí. Al caminar por el pueblo, era básicamente difícil ver a los habitantes originales. Sólo un gran número de soldados patrullaban constantemente por todas partes. Los largos preparativos para la guerra los tensaban y les resultaba difícil relajarse. De hecho, era bastante fácil de entender. Después de todo, en la zona donde se estaba extendiendo la guerra, la gente normal haría todo lo posible por alejarse siempre que tuviera la posibilidad de evitar verse afectada por la guerra. La capital también hará todo lo posible para ayudar a estas personas a evacuar y organizarles alojamiento temporal. En cuanto a los demás, la mayoría eran personas mayores. Sus cuerpos no soportaban demasiados vaivenes y no les quedaban parientes. Eligieron quedarse en su ciudad natal donde crecieron y esperaron la llegada de la muerte. Por supuesto, la guarnición no permitiría que se produjera una situación así. Haría todo lo posible para garantizar la seguridad de este grupo de ancianos. Trasladarían sus casas a la retaguardia para evitar que se extendiera la línea del frente. Por el contrario, este grupo de personas mayores a menudo proporcionaba comida a los soldados de la guarnición y les daba una recompensa por proteger su seguridad. Esta extraña relación de ayuda mutua se había mantenido hasta ahora. Lo que enorgullecía a la guarnición era que durante este período de tiempo, aunque hubo muchas bajas entre los soldados, el número de muertes entre los viejos aldeanos fue básicamente cero. Ante las expresiones respetuosas y curiosas de los soldados circundantes, los cuatro lobos caminaron rápidamente hacia adelante. Desde que se dieron cuenta de que este grupo de lobos gigantes era un aliado de la humanidad, las expresiones vigilantes de los soldados desaparecieron gradualmente y fueron reemplazadas por un nuevo tipo de escrutinio y curiosidad. Capítulos actualizados en N5 Belvin. Com. ¿Por qué estos soldados ordinarios no encontraron la aparición de una potencia de rango C en una ubicación de guarnición donde el entretenimiento era relativamente escaso? Aunque el comandante Lynn les advirtió repetidamente que no se amontonaran y causaran un disgusto innecesario al Rey Lobo, todos los soldados aún se reunieron inconscientemente y miraron a este aliado legendario con curiosidad. ¿Es ese el Rey Lobo? ¡Qué aura tan poderosa! Realmente es digno de ser una potencia de alto nivel. Dime, entre el Rey Lobo y Lignin Flash Chentian, ¿quién crees que es más fuerte? Algunas personas no pudieron evitar comparar al humano más fuerte, Chentian, con el majestuoso y poderoso Rey Lobo frente a ellos. No hace falta decir que, naturalmente, es Chentian. Se sabe que tiene una defensa invencible. Se dice que ni siquiera el dragón blanco de la ciudad de U pudo hacerle el más mínimo daño. Creo que es el Rey Lobo. Después de todo, tiene el título de Rey Lobo del Trueno. Anteriormente, para él era pan comido tratar con un tritón de su mismo nivel. Naturalmente, no había una respuesta definitiva a esta pregunta. Como blanco de la propaganda oficial, Chentian era el superhombre más fuerte de la humanidad. Naturalmente, tenía innumerables admiradores que creían firmemente en su fuerza y en su récord de batallas invictas. Por otro lado, su min, que estaba en el centro de atención, no era inferior en absoluto, sin mencionar su historial de batalla al matar enemigos del mismo nivel en un instante. Esto le permitió ganar muchos admiradores leales que confiaban en la fuerza del Rey Lobo. La lejana manada de lobos quizá no sabía que los humanos iniciarían una discusión intensa e infructuosa debido a su llegada. Después de pasar a través de los sacos de arena a su lago y la valla de hierro que se usaba para bloquear a las criaturas, los lobos finalmente abandonaron la última línea de defensa en el área de Beijing y llegaron al área exterior. Aunque los humanos se deshacían de los cadáveres después de cada batalla para asegurarse de que no hubiera ninguna plaga, todavía había un leve olor a sangre que atraía continuamente a los depredadores del exterior. En ese momento, su min podía sentir claramente que había hostilidad proveniente de al menos cuatro direcciones. Siguió mirando y exploró repetidamente el rango de fuerza de la manada de lobos para confirmar si iban a atacarlos. Esto significaba que esta aldea estaba constantemente vigilada por criaturas mutadas. No se sabía si era por la falta de comida o por la pérdida de la competencia territorial, pero muchas criaturas apuntaban a la zona humana, queriendo expandirse allí. En el equipo, el impulsivo Suui fue el primero en no poder soportar ese tipo de mirada inquisitiva. De repente estalló en llamas y extendió su aura de rey, deshaciéndose a otras personas que estaban en el camino. Chisporrotear Chisporrotear Mientras las llamas ardían, un aura fuerte salió del cuerpo de Suui como una lanza afilada, atacando a las criaturas mutadas que observaban en la oscuridad. Algunas de las criaturas que estaban en el nivel de élite medio tenían sentidos agudos, pero antes de que el aura los alcanzara, se les erizaron los pelos. Fuyeron aterrorizados, sin atreverse a quedarse ni un momento. Si supieran que aquí hay señores supremos, incluso si les dieran innumerables agallas, no se atreverían a entrar. En cuanto a las criaturas restantes, sólo podían observar impotentes como el aura tiránica los presionaba, presionándolos en el lugar y esperando el juicio de la otra parte. Utilde la enorme presión les hizo sentir un miedo intenso en el corazón. Todos estaban aterrorizados. Ya no tenían intención de luchar contra el otro bando. Todos suplicaban clemencia, esperando que esta existencia suprema los perdonara. ¡Ta, ta, ta! Sui caminaba muy lentamente. Cada paso parecía pisar el corazón de estas criaturas, cuyos corazones latían continuamente y estaban a punto de colapsar. Al observar las acciones de su hermano pequeño a la distancia, Sui no interfirió demasiado. Porque incluso si Sui no hiciera ningún movimiento, Sui también lo haría. No permitiría que estas criaturas mutadas miraran a la manada de lobos sin restricciones. Esto era una provocación para las criaturas de alto nivel, su hermano pequeño sólo había hecho lo que debía haber hecho. Después de avanzar al nivel de rey, el control de Sui sobre las llamas tenía un nivel completamente nuevo. Cuando tocó la hierba y las hojas, no permitió que las llamas las corroyeran. Simplemente pasó junto a ellas. Agitó sus afiladas garras de lobo y apartó los arbustos que tenía delante. La figura ardiente de Sui apareció ante los ojos de estas criaturas que miraban furtivamente. Se trataba de un grupo de monos esbeltos. Gracias a la mutación, su altura había pasado de menos de un metro a más de un metro y sus extremidades se habían vuelto mucho más largas. Más importante aún, este grupo de criaturas que originalmente sólo tenían la inteligencia de los bebés también habían alcanzado el nivel de los niños humanos. Imitaban la apariencia de los humanos. Llevaban gruesos palos de madera y placas de hierro que habían recogido de quién sabe dónde para utilizarlas como escudos. Parecían soldados de la antigüedad. Por supuesto, todo esto no les dio ninguna oportunidad de mostrar su fuerza frente a una fuerza tan grande. Ni siquiera necesitaron que Sui hiciera un movimiento. El grupo de monos con cargas aterrorizadas arrojó los palos y escudos que tenían en las manos sobre la hierba, temblando y sin saber qué hacer. Una feroz presión invadió al grupo de monos, haciendo que perdieran la posibilidad de escapar. Sus cuerpos no podían moverse. Re 5 Ad actualizaciones de ST5 Ríes en N barra 5 Bel barra Bin. Com arrodillado sobre la hierba, sus ojos ya no tenían la expresión tranquila que tenían cuando los espiaban antes. Sólo había un miedo profundo. Jijijitilde. Una súplica ronca se escuchó de los monos, como si quisieran someterse y rendirse. Sui ignoró las acciones del grupo de monos. De repente, levantó su cuerpo y atacó con un golpe rápido y feroz. Golpeó con sus garras de lobo llameantes a aquellas criaturas que se atrevieron a provocar a la manada de lobos. ¡Puaj! Las afiladas garras desgarraron la cabeza del primer mono y le aplastaron el cerebro. Inmediatamente después, una gran cantidad de llamas abrasadoras envolvieron el cuerpo del segundo mono y convirtieron su débil cadáver en una antorcha ardiente. El ataque veloz y feroz no se detuvo allí. Después de atravesar la cabeza, se llevó la carne y la sangre. Las afiladas garras continuaron girando hacia la derecha y perforaron el hombro del segundo mono. Desde el ángulo correcto, cortó a la criatura en dos mitades, una gran cantidad de órganos internos y sangre salpicaron el césped cercano. Un momento después, siguió los pasos del primero y fue envuelto por las llamas. El mono que quedó al ver el estado lamentable de sus dos compañeros lanzó un grito de terror. Su voz ronca resonó por toda la zona. Jiji, sin embargo, antes de que pudiera gritar por mucho tiempo, una enorme garra de lobo apareció sobre su cabeza y de repente lo pisoteó. No, el sonido era como el de una sandía al romperse. El mono que gritaba ya había dejado de moverse. Su frente se había convertido en carne picada y una gran cantidad de materia roja y blanca se derramaba. Al mismo tiempo, había perdido el control de su cerebro. Las salidas de excreción a ambos lados de su cabeza no dejaban de expulsar un olor desagradable. Su huilo miró con cierto desdén. Luego aumentó la intensidad de las llamas y las quemó junto con el montón de excrementos. Después de que los tres cadáveres de monos se quemaron hasta convertirse en cadáveres informes y se convirtieron en feroces cadáveres carbonizados, Su hui retiró las llamas sobre él y corrió a la siguiente ubicación. Esta escena fue como matar un pollo para advertir a los monos. Después de que los tres monos mutantes murieran miserablemente, los sonidos de súplica a su alrededor se hicieron cada vez más fuertes. A su hui todavía no le importó esto y caminó hacia el siguiente escondite. Agitó sus afiladas garras de lobo y desgarró las ramas y hojas que bloqueaban su camino, revelando el interior del gato salvaje mutado que había quedado aturdido durante mucho tiempo. Tras el efecto de la mutación, el cuerpo del gato salvaje mutado ya no era tan pequeño como antes, sino que había crecido hasta alcanzar una altura similar a la de un perro grande. Con sólo observar su apariencia, ya era difícil pensar en él como un gato doméstico en el sentido humano. Más bien, se parecía un poco al depredador de la familia de los felinos, el guepardo. A través de sus pupilas verticales, parecía un cazador en la oscuridad. Era extremadamente intimidante y las criaturas comunes no eran rival para él. Sin embargo, este feroz depredador sólo pudo encogerse hasta convertirse en una bola, y todo su cuerpo no pudo evitar temblar. El aura poderosa de su hui parecía haberlo devuelto a la era de los gatos domésticos. Frente a una criatura verdaderamente poderosa, no tenía capacidad para resistirse y sólo podía esperar a que llegara la muerte. Maullar, el gato salvaje se tumbó en el suelo y emitió un grito bajo, expresando su sumisión al lobo gigante. La fuerza de este felino salvaje era obviamente mucho mayor que la de los tres monos. No sólo por su velocidad naturalmente aguda y sus afiladas garras delanteras, sino también porque su rango ya había alcanzado el nivel de élite. Desafortunadamente, incluso una criatura mutada con tanta fuerza no tuvo resistencia frente a su hui. Sus afiladas garras, de las que estaba orgulloso, ni siquiera pensaron en agitarlas frente a su humil. Sólo pudo retroceder hacia sus extremidades delanteras, temeroso de enfadar a esta poderosa criatura. Su hui no tenía intención de detenerse. Se puso de pie y se puso frente al gato salvaje. Agitó sus garras de lobo y se enfrentó a la expresión aterrorizada del gato salvaje, atravesando su cabeza. Rugido. Frente a las garras del lobo que lo atacaban, el felino salvaje cambió su anterior actitud temerosa cuando su vida se vio amenazada. Soltó un rugido y usó toda su fuerza para liberarse de la represión, intentando bloquear las garras del lobo. Desafortunadamente, la resistencia del gato salvaje fue inútil. ¿Cómo podría una criatura de élite de bajo nivel ser capaz de atravesar la supresión de un rey? Incluso si utilizaba toda su fuerza, apenas podía mantenerse en pie. Sin mencionar la recuperación, incluso levantar sus extremidades delanteras le resultaba bastante difícil. En el segundo siguiente, la garra del lobo destrozó el cráneo del wilcat y volteó su cerebro, esparciéndolo por todo el suelo. El wilcat, al que solo le quedó una cabeza normal, ni siquiera tenía la capacidad de gritar. Se tambaleó dos pasos antes de caer al suelo y convulsionar. Luego, fue tragado por una gran cantidad de llamas y se convirtió en una pila de carbón. Después de sacudirse los restos de carne, Sui miró hacia el oeste y continuó caminando. En el momento siguiente se oyeron gritos roncos repetidamente. Frente a Sui, que tenía la fuerza de un rey, estas criaturas que lo espiaban fueron asesinadas rápidamente por él sin dudarlo. Ante su sumisión y sus gritos de miedo, Sui era como un verdugo despiadado, sin ninguna tolerancia. Al final, había menos criaturas mutadas husmeando en el bosque y más cadáveres deformados. Esto fue el resultado de que una criatura de bajo nivel provocara a una criatura de alto nivel. Después de acabar con las criaturas mutadas que había cerca, Sui regresó emocionado hacia su hermano mayor. Levantó la cabeza con orgullo, como si quisiera decirle, «Mira, estos son todos mis logros». Al mismo tiempo, parecía atribuirse el mérito. Ante la mirada expectante de su hermano pequeño, Sui hizo lo que deseaba esta vez. Levantó su garra de lobo y acarició suavemente la parte superior de su cabeza como señal de aliento y afirmación. Sui cerró los ojos en silencio y disfrutó tocar su cabeza. Sintió el roce entre sus cabellos. Era como si hubiera regresado a su infancia. Con comodidad exhaló una bocanada de gas blanco por la nariz y se tumbó cómodamente en el pasto. Los otros dos lobos miraban con envidia la escena que tenían delante. También querían el toque de Suming. Después de experimentar esa sensación agradable una vez, querían una segunda y una tercera vez. Desafortunadamente, Suming no hacía esto a menudo, especialmente después de que los tres lobos fueron promovidos a la élite. Si no fuera por la petición de Sui, Suming no habría vuelto a hacer esto. Después de consolar a Sui, la manada de lobos partió nuevamente, rumbo al oeste. Justo cuando salían de la frontera de la ciudad humana, se encontraron con criaturas mutantes de nivel élite. Suming pudo deducir la velocidad de crecimiento de las criaturas. Hay que saber que cuando la manada de lobos se encontró por primera vez con los humanos, las criaturas de nivel élite eran todas señores supremos. Sin embargo, cada vez más criaturas habían avanzado con éxito hasta el nivel de élite, lo que hizo que dichas criaturas ya no fueran raras. Por el contrario, la definición de señores supremos también había cambiado, de criaturas de nivel élite a criaturas de nivel rey. Sin duda, la fuerza general de las criaturas mutadas se había vuelto más fuerte. Si los humanos querían luchar contra ellas, tendrían que esforzarse más. Especialmente con el nivel actual de avance de la humanidad, incluso la fuerza del más poderoso Chen Tian todavía era inferior a la de la manada de lobos. Sin la ayuda de Suming, la humanidad perdería a largo plazo su condición de gobernante de la Tierra. Suming pensó en la tendencia de la mutación mientras alejaba a la manada de lobos. Después de un largo tiempo, cuando no pudieron sentir el aura aterradora, las criaturas mutadas cercanas corrieron con cuidado hacia el bosque. Pero cuando vieron los restos carbonizados y sin forma, volvieron a asustarse muchísimo. Probablemente esa fue la advertencia que les dio esa existencia, y no pudieron oponer la más mínima resistencia. El grupo de criaturas mutadas que acababa de regresar inmediatamente se dio la vuelta y huyó sin mirar atrás, sin atreverse a quedarse por más tiempo. En cuanto a este territorio que originalmente habitaron e incluso intentaron expandir, probablemente no se atreverían a regresar durante mucho tiempo. Suming y los otros lobos que estaban lejos no sabían que sus actos de disuasión involuntarios habían ayudado indirectamente a los humanos. Vigilaban esta frontera y reducían los sacrificios innecesarios de los soldados. Las enredaderas trepaban por encima de la pared de ladrillos y crecían sin control. Las malas hierbas penetraban por los huecos entre los pisos y cubrían todo el suelo. Sin ningún rastro de vida humana, esta casa que había sido cortada a la mitad estaba a punto de ser tragada por el poder de la naturaleza y convertirse en nutrientes y materiales complementarios para las plantas. Los lobos que pasaban por allí no sabían que había pasado aquí, pero sabían que definitivamente había dos criaturas poderosas que habían peleado aquí. Casas dañadas, enormes lodazales, árboles derribados, todo tipo de señales se veían. Allí se había librado una batalla sin precedentes. A tan corta distancia, Suming no creía que los humanos no lo supieran. Era obvio que el asunto estaba resuelto. No habían enviado tropas pesadas para protegerse. Estaban pensando en las criaturas que habían causado tal escena. El humano Chen Tian apareció en la mente de Suming. La otra parte era el humano más fuerte, por lo que, naturalmente, él sería el objetivo de sus pensamientos. Pero muy rápidamente, Suming volvió a negar con la cabeza. La fuerza de Chen Tian podría considerarse bastante buena. Entre las criaturas de élite, básicamente podía caminar sin obstáculos. Era muy difícil que cualquier criatura le hiciera daño. Sin embargo, aún así, no tenía una fuerza tan grande como para poder cambiar el terreno hasta tal punto. Además, la forma de las marcas que parecían haber sido cortadas con precisión por la espada definitivamente no era algo que Chen Tian pudiera hacer. Era más como el resultado de las garras afiladas de algún tipo de criatura. Fue una verdadera lástima que la batalla se hubiera prolongado durante tanto tiempo. Podría haber sido hace varios meses o incluso decenas de días. Tanto la sangre como la carne que quedó fueron absorbidas por completo por las plantas, no quedó ningún residuo. Por lo tanto, Suming no pudo determinar cuáles dos criaturas habían luchado hasta tal punto. Sin duda, las criaturas que poseían tan gran poder en ese momento sólo podían ser criaturas de nivel rey. Las criaturas de nivel rey de esa época probablemente eran más poderosas ahora. Incluso si no se transformaban en criaturas de nivel extraordinario, todavía tenían la fuerza de una criatura de nivel rey de alto nivel. Obviamente, no era fácil lidiar con ellos. Estaban casi al mismo nivel que los lagartos gigantes mutados en el área volcánica. Incluso la manada de lobos con dos criaturas de nivel rey tuvo que tener cuidado. No importaba cuál de ellos sobreviviera la batalla y continuara viviendo aquí, el viaje de la manada de lobos no sería demasiado fácil. Al ver que no podía encontrar más información, Suming no se quedó allí más tiempo. Lideró a su equipo de tres lobos y atravesó las ruinas del edificio y continuó caminando hacia adelante. Cuanto más caminaba, más podía sentir Suming el poder de la naturaleza. Después de abandonar la capital, el número de edificios pertenecientes a humanos disminuyó gradualmente y la mayoría de ellos quedaron cubiertos por plantas. Desde la mutación, el ritmo de crecimiento de las plantas es mucho más rápido que antes. Suming predijo que si una ciudad perdía el sustento de los humanos, la naturaleza la ocuparía de nuevo en medio mes. El mundo estaba cambiando, y lo hacía a un ritmo acelerado. Estaba casi fuera del control de los humanos. Besign no, V, 3LB barra. N. C5M para nuevos 5 o 5L5 también es una oportunidad para que surjan otras razas, y puede que no esté claro quién gobernará el mundo en el futuro. Después de pasar por los restos de los edificios después de la gran guerra, la manada de lobos continuó hacia el oeste. La hierba silvestre crecía descontroladamente a ambos lados, cubriendo casi por completo el camino fangoso que habían abierto los humanos. Desde la mutación, debido al poder de las criaturas mutadas, una gran cantidad de aldeas fueron abandonadas por los humanos. Estos aldeanos también se vieron obligados a migrar a las grandes ciudades para obtener una vida estable. Sin la protección de los humanos, los arrozales cercanos a las aldeas habían quedado tirados en el suelo y seguían creciendo sin control, pareciendo un mar dorado desde lejos. En la aldea vacía, un grupo de criaturas mutadas se instaló rápidamente. Reemplazaron a los aldeanos humanos originales y ocuparon el lugar nuevamente. Tal vez fue porque vieron pasar a los cuatro lobos, que tomaron la iniciativa de salir de la casa. Enseñaron los dientes y anunciaron que ese lugar ya tenía dueño, prohibiendo a otras criaturas entrar allí. Ahí. Esta acción provocó que la manada de lobos, a la que originalmente no le importaban, detuviera por completo sus pasos. Con una expresión fría, miraron fijamente al grupo de criaturas que se atrevieron a ofenderlos. Actualizaciones de novelas de EU en noviembre barra L barra B, I, 5. Com. Con una mirada atenta, se podía descubrir que se trataba de una mezcla de perros y gatos salvajes. Probablemente era un animal que originalmente fue criado por los aldeanos. Después de que su dueño se fue, se quedaron sin atención, la bestialidad en sus cuerpos se liberó por completo. Este grupo de animales quedó manchado con suciedad y coágulos de sangre, lo que provocó que su color original del pelaje fuera reemplazado por un marrón rojizo. La sangre solidificada hizo que sus pelajes se pegaran. En algunas zonas incluso había espuma de carne de color sangre, que emitía un olor desagradable. Un cuerpo tan sucio atraía naturalmente la atención de un gran número de moscas, que flotaban sobre la superficie de los animales errantes, succionando constantemente el material que se encontraba sobre ellos. Aunque la manada de lobos no era mucho mejor, comparada con este grupo de perros callejeros, estaba claramente mucho más limpia. Al mirar a este grupo de perros callejeros sonrientes, los ojos de todos los lobos revelaron una mirada de disgusto, especialmente las dos lobas amantes de la limpieza, que estaban aún más serias. Obviamente, debido a que los dos reyes habían retirado sus auras a sus cuerpos, este grupo de extraviados tenía una ligera idea errónea de que la manada de lobos no era nada que temer. Estaban lejos de ser tan inteligentes y agudos como las criaturas de élite que habían encontrado antes. Podían determinar el alcance de la fuerza de sus oponentes con sólo mirar su apariencia. Aunque todavía gruñían en advertencia, su ninja había visto la sed de sangre y el deseo de atacar en los ojos rojos sangre de algunos perros grandes. Después de pasar hambre por un tiempo, era obvio que estaban tratando a la manada de lobos como comida. Suming incluso vio que algunos de los muchachos ya estaban salivando por la boca. Después de ser provocado y menospreciado por criaturas de bajo nivel, el corazón de Suming se llenó de ira. Durante este tiempo, para no atraer la atención de criaturas de alto nivel de nivel rey, le pidió específicamente a su wiki retirar a su aura. Parecía que simplemente estaba arrojando la mesa y aplastándose las manos. Al levantar la cabeza, Suming abrió mucho los ojos mientras miraba directamente a este grupo de criaturas que no conocían la inmensidad del cielo y la tierra. Wutilde su mirada aguda no pudo evitar que aquellos inquietos compañeros en la distancia se callaran de inmediato y dejaran escapar un grito bajo. Cuando se dieron cuenta de que sólo la mirada del lobo gigante los había obligado a retroceder, no supieron de dónde había salido su coraje. Echaron un rugido furioso por la vergüenza, como si hubieran recuperado la dignidad por sus acciones anteriores. Sin embargo, en el momento siguiente, una presión sin fin se apoderó de las cabezas de todas las criaturas y las envolvió. Fue sólo en ese momento que estas criaturas, que ni siquiera eran élites, se dieron cuenta de que habían provocado a la persona equivocada. Temblaban y agachaban la cabeza. No dejaban de aullar en sus bocas, rezando para que esos seres poderosos los perdonaran. Bajo el efecto de la presión, las criaturas extraviadas ni siquiera podían moverse, y mucho menos escapar. Sólo podían permanecer allí obedientemente y esperar el juicio del lobo gigante. Suming utilizó casi toda su fuerza. La presión feroz era como una montaña gigante. Presionó las cabezas de estas criaturas, haciéndolas incapaces de ponerse de pie. Sólo podían dejar que sus cuerpos se acercaran al suelo, los huesos de sus cuerpos crujían. Parecían estar al borde de ser aplastados. Cortejar. Maullar. Emitieron un aullido doloroso y soportaron la presión desgarradora. La mirada sedienta de sangre en sus ojos se desvaneció gradualmente y fue reemplazada por una desesperación sin fin. Antes de que Suming pudiera hacer un movimiento, dos figuras saltaron y cada una de ellas desató un ataque rápido y feroz, barriendo hacia el grupo de animales callejeros frente a ellos. La afilada espada de sombra se convirtió en un rayo de luz rojo sangre y se movía continuamente entre el grupo de criaturas. Atravesaba sus cabezas o les cortaba el cuerpo, segando sus vidas y su miedo. Una helada tormentosa descendió de repente sobre esta zona, congelando los cuerpos y la vitalidad de la mayoría de los animales callejeros. Los convirtió en esculturas de hielo y terminó silenciosamente con sus vidas. Como si quisieran desahogar su ira, Lin y Suji mataron frenéticamente a los perros y gatos callejeros hasta que no quedaron más criaturas con vida en el lugar. Sólo entonces se detuvieron. De pie en el suelo, donde la sangre fluía como un río, los dos lobos parecían valkirias en el campo de batalla. Desde el principio hasta el final, no había ni rastro de sangre ni de carne en ellos. Al ver los cadáveres apestosos, incluso los cuatro lobos se negaron a comer. Después de acabar con sus oponentes, Lin y Suji no abrieron los ojos ni una vez. Al ver que este grupo de animales callejeros había sido eliminado, Sumin retiró su presión y la mantuvo dentro de un cierto rango. No sólo no podía atraer la atención de las criaturas de alto nivel, sino que también podía disipar las miradas indiscretas de las criaturas de bajo nivel, podía deshacerse de sus pensamientos innecesarios. Con Suji a su lado, los dos lobos caminaron juntos hacia el pueblo. Cuando pasaron junto a los cadáveres frente a ellos, Sumin incluso pudo ver el miedo a la muerte en los ojos del perro salvaje de la escultura de hielo. Fue una elección aleatoria la que les llevó a provocar una existencia contra la cual no podían defenderse, provocando así un desastre. Tal vez fue porque dominaban esta aldea que les daba una ilusión y añadía una sensación de confianza que se atrevieron a provocar a la manada de lobos gigantes que era el doble de su tamaño. Sumin destrozó la escultura de hielo que tenía frente a él con una pata y dio un paso adelante nuevamente, uniéndose a los otros dos lobos. La situación en las casas de los residentes era bastante caótica. Había una gran acumulación de excrementos por todas partes, desprendiendo un olor desagradable. Muchos muebles fueron destruidos por perros y gatos callejeros. No se podía ver su forma original. La cocina era la zona más grave. Todo tipo de condimentos fueron esparcidos por ellos y cayeron al suelo, los ingredientes congelados que originalmente estaban almacenados por los humanos fueron sacados del refrigerador y roídos hasta que sólo quedaron los huesos. Se podía ver que este grupo de gatos y perros callejeros tenía mucha hambre. Sumin incluso vio cadáveres humanos en una o dos casas. Al observar las mangas rotas, probablemente eran personas mayores. Por alguna razón, no siguieron al equipo que se mudaba y se marcharon, sino que decidieron quedarse en el pueblo y continuar con sus vidas originales. Tal vez estos ancianos ni siquiera soñaron que los gatos y perros, originalmente dóciles, sufrirían un cambio enorme en su temperamento. Estallaron con su original salvajismo y los trataron como si fueran carne, mordiéndolos hasta matarlos. Después de comprobar casualmente la situación en el pueblo, la manada de lobos partió nuevamente, atravesando el pueblo y dirigiéndose al oeste. Antes de partir, para evitar que los cadáveres de los animales callejeros formaran una plaga innecesaria, Sumin hizo que sus subordinados los quemaran todos para deshacerse de los problemas futuros. Era mediodía. El sol abrasador colgaba alto en el cielo e iluminaba la tierra. El intenso calor provocó que los globos que caminaban entre los densos árboles se sintieran un poco sofocados. Exhalaban la lengua de vez en cuando para dispersar el calor en sus cuerpos y aliviar la temperatura creciente. Sin embargo, después de dos batallas consecutivas y de correr durante una hora, el agua en los cuerpos de todos los miembros se agotó rápidamente. Considerando la larga carrera y la condición de los otros tres lobos, Sumin decidió inmediatamente encontrar una fuente de agua y usarla como un lugar de descanso temporal para que los globos recuperaran su condición. Deteniéndose gradualmente, Sumin concentró toda su atención en sus oídos, escuchando los sonidos a su alrededor y recopilando todo tipo de información. Pronto, los sonidos que su cerebro previamente había ignorado aparecieron en los oídos de Sumin. Crujido, se oía el sonido del viento soplando sobre las hojas. Chirrido, también se oía el sonido de los insectos. Hacer clic, M por supuesto, también se oía el sonido de pequeños animales corriendo. Todo tipo de sonidos acudieron continuamente a la mente de Sumin, formando una sinfonía especial. Por lo general, Sumin tendría que gastar demasiada energía para procesar esta gran cantidad de información, lo que le impediría hacer nada más. Por lo tanto, sólo durante el período de ocio, cuando no había tiempo para la batalla, podía calmarse y eliminar el cierre automático de frecuencia para activar esta habilidad. Finalmente, en medio de los ruidos, Sumin finalmente encontró el sonido que quería, el sonido claro del agua fluyendo. Siguiendo la dirección del sonido, levantó la vista y miró hacia la zona de la derecha. Aunque el sonido del agua era bastante débil, estaba seguro de que había un pequeño arroyo o río. Sumin desactivó esta habilidad, se dio la vuelta y miró a los otros tres lobos. Les comunicó su decisión y los animó a descansar de inmediato. Al enterarse de que había un arroyo frente a ellos, los tres lobos, que todavía estaban un poco cansados, se animaron de inmediato. Siguieron a Sumin y corrieron rápidamente hacia el área de la derecha. Después de atravesar varios arbustos y viajar otros diez minutos, el sonido del agua fluyendo en los oídos de Sumin finalmente se hizo claro. Esto demostró que estaban a punto de llegar a la ubicación del arroyo. Chapoteo, al oír este sonido, los ojos de los demás lobos también revelaron una mirada excitada. Sus gargantas, que llevaban mucho tiempo secas, ansiaban ser alimentadas con agua limpia. No podían esperar a abrir los arbustos. Lo que vieron fue un río claro que fluía de este a oeste. No podían ver su final. En el lado izquierdo de la manada de lobos había dos o tres criaturas que parecían liebres. Bajaban la cabeza y bebían agua, lamiéndose el estómago. Quizás sintieron los pasos de Sumin y los otros lobos, dejaron de beber y miraron a lo lejos. Al observar a la criatura del otro lado, con su enorme cuerpo, sus garras y dientes afilados y su aura poderosa, de repente les recordó a las liebres el pasado, cuando fueron perseguidas por depredadores. Echaron un grito de pánico y corrieron hacia los arbustos presas del pánico. La manada de lobos no reaccionó en absoluto a las acciones de los conejos que estaban frente a ellos. Incluso el más agitado Sumino los persiguió. Había que saber que mientras quisieran, no necesitarían gastar mucho esfuerzo para alcanzar fácilmente la velocidad de estas pequeñas criaturas. Obviamente, ya fuera Sumingo los otros tres lobos, no incluyeron a los conejos en su rango de caza. La cantidad de carne contenida en estos pequeños animales podría no ser suficiente ni siquiera para llenar los espacios entre sus dientes. Era demasiado escasa para llenar el estómago de la manada de lobos. Visita N5 Belvin. C5M para ver más novelas. Para ellos, cuyo apetito crecía día a día, sólo los grandes herbívoros como ciervos y ovejas podían ser su alimento. Mientras caminaba cerca del arroyo, Suming sintió el agua salpicando y no pudo evitar disfrutar de una sensación de frescor. Bajó la cabeza y la enterró por completo en el arroyo. Bebió el agua mientras aliviaba el calor del exterior. De repente, una gran sensación de frescor envolvió toda la cabeza de Suming. Se sintió muy cómodo. Levantó la cabeza y salpicó el agua. Todo el espíritu de Suming se renovó y tuvo energía para moverse nuevamente. Al observar las acciones de Suming, los lobos que habían estado bebiendo el agua también comenzaron a aprender y el calor en sus cuerpos se alivió. De hecho, había una forma más eficiente, que era dejar que Lin liberara la escarcha para resistir el calor sobre sus cabezas. Sin embargo, esto no sólo requería que Lin gastara mucha energía mental y física, sino que también era difícil de controlar. No era un ambiente extremadamente caluroso como la zona volcánica, y un error podría lastimar a su Yi. En cuanto a los dos lobos que poseían la fuerza de los reyes, no necesitaban preocuparse por esos problemas. La fuerza que poseían era suficiente para resistir la escarcha de Lin. Pues, los tres lobos levantaron la cabeza de una manera bastante cómoda, se miraron y vieron la sorpresa en los ojos del otro. Así que realmente había una manera de aliviar el calor. Los pocos lobos no pudieron evitar mirar a Suming a lo lejos y no pudieron evitar elogiarlo en sus corazones. Como se esperaba del líder de su equipo, siempre fue capaz de proponer ideas tan maravillosas e incluso logró evitar el peligro en el momento crítico. Después de un cómodo descanso, los cuatro miembros lograron reponer con éxito el agua en sus cuerpos y aliviar el dolor entre sus extremidades. Al ver que ya era mediodía y la manada de lobos aún no había comido, Sui se ofreció como voluntario para proporcionar una porción de comida para la manada. Tras obtener el permiso de su hermano, se levantó y encendió las llamas de su cuerpo. Se convirtió en una estela de fuego y desapareció en el bosque, encaminándose hacia el interior para cazar. No mucho después, pisó las llamas ardientes, llevando un gran ciervo acuático en su boca mientras salía del bosque una vez más. El tiempo que pasó durante este período en realidad no superó los diez minutos. Fue suficiente para ver qué tan rápida era la velocidad de Sui. Incluso si no era una criatura evolucionada que crecía a una velocidad rápida, siempre que avanzara al nivel de Rey, su fuerza general aumentaría en un gran margen. Con el cuerpo de un ciervo acuático, la manada de lobos resolvió el problema de su almuerzo. Después de llenar un poco sus estómagos, sintieron un poco de hambre. Después de descansar un rato, se pusieron en marcha de nuevo. Un túnel de alta velocidad roto se reflejó en los ojos de los lobos. Lejos de la zona del arroyo donde habían descansado antes, la manada de lobos caminó de regreso y una vez más se dirigió al oeste. Después de caminar por el camino fangoso cubierto de maleza y atravesar el denso bosque, Sumin y los otros lobos llegaron a una zona completamente nueva. A través de los huecos entre las ramas y las hojas de arriba, podían ver desde lejos un túnel de autopista que estaba roto por la mitad. Sumin apenas podía imaginar qué tipo de poder era capaz de dividir por completo el túnel de alta velocidad que tenía decenas de metros de ancho. Recordó los restos de la batalla encontrados por la manada de lobos y la distancia entre ambos lugares. Esto hizo que Sumin adivinara la conexión entre este túnel de alta velocidad y la batalla anterior. Quizás los dos bandos en la batalla habían luchado todo el camino desde sus posiciones originales hasta el área del túnel de alta velocidad, interrumpiendo así convenientemente este túnel de gran escala. Con esto en mente, Sumin disminuyó gradualmente la velocidad de su caminata y retiró su aura de rey a la superficie de su cuerpo para evitar ser detectado por criaturas de alto nivel. De vez en cuando miraba a su alrededor para estar alerta de la situación en los alrededores y evitar ataques repentinos de las criaturas. No era una preocupación excesiva de Sumin. De hecho, nadie se atrevía a garantizar que esas criaturas de alto nivel todavía estuvieran en las cercanías. Desde que la manada de lobos partió, ya habían caminado durante casi una hora y media y habían recorrido más de 100 kilómetros. Se podría decir que este lugar ya no estaba bajo la jurisdicción de los humanos y estaba lejos de la capital. Naturalmente, los humanos no desperdiciarían esfuerzos para lidiar con esta problemática criatura de alto nivel. Incluso era posible que este lugar estuviera dentro del territorio de la otra parte. Caminando con cuidado entre los arbustos, Sumin guió al equipo hacia adelante. Según las instrucciones del mapa, la manada de lobos debía cruzar este túnel de alta velocidad. Si fuera así en el pasado, sólo tendrían que pasar por debajo de forma segura. Sin embargo, ahora, los restos que se desplazaban a gran velocidad y que estaban casi colapsados no dejarían que la manada de lobos pasara tan fácilmente. Podrían encontrar otra forma de evitar las ruinas o podrían caminar en línea recta y pasar por encima de los escombros. Estas dos opciones eran difíciles para la manada de lobos que no conocían el terreno circundante para tomar una decisión correcta. Por lo tanto, Sumin pensó que primero debían salir de este bosque antes de tomar una decisión. Mientras caminaba con cautela hacia adelante, Sumin usó su agudo oído para prestar atención a los movimientos a su alrededor. Podía escuchar claramente el sonido de las ramas y las hojas revoloteando en la distancia, así como el sonido de los herbívoros acercándose. Esta era una buena señal. En primer lugar, podría indicar que las criaturas de alto nivel aquí permitían que las criaturas más débiles vivieran y se reprodujeran aquí. En segundo lugar, también podría indicar que no había depredadores a gran escala cerca, no había necesidad de preocuparse por un ataque. Después de caminar hacia adelante por otro período de tiempo, unos diez minutos más tarde, la manada de lobos llegó al borde del bosque. Levantando las patas y apartando las ramas y hojas que se encontraban frente a ellos, los cuatro lobos finalmente salieron del área del bosque. Lo que les llamó la atención fue el túnel de alta velocidad que habían visto antes. En comparación con estar de pie a cierta distancia y mirarlo de cerca, podían sentir aún más la trágica situación de este lugar. Se trataba de un camino de paso construido sobre el cauce del río. En la zona inferior había varias columnas de carga de forma avalada que sostenían todo el paso. Normalmente, si uno quería pasar por el fondo del paso sin problemas, sólo necesitaba caminar por la hierba a ambos lados del río. Desafortunadamente, el colapso del paso de alta velocidad provocó que el río de abajo quedara bloqueado por barro y piedras, lo que dificultó caminar por la ruta original. Una fuerza enorme rompió todo el paso desde la mitad y lo partió en dos. Una gran cantidad de cemento y escombros de piedra se esparcieron y fluyeron hacia el río. La columna de carga original también se rompió en cuatro pedazos y se derrumbó sobre la hierba. Aparte de eso, Suming también encontró rastros de la feroz batalla por primera vez. En el lado derecho del pilar de carga, que todavía se encontraba en buen estado, había una mancha de sangre de color rojo oscuro. Era evidente que se había secado hacia tiempo y estaba casi pegada a la pared. No muy lejos de la mancha de sangre, había un hueso blanco y grueso esparcido. Parecía la articulación de una extremidad de una criatura. La piel y la carne del exterior estaban casi completamente comidas y apenas quedaban restos, incluso la sangre que fluía era absorbida por la hierba y se convertía en nuevos nutrientes. Visita N5 Belvin. C5M para ver nuevos libros. Suming condujo lentamente a la manada de lobos hacia el interior. Jugueteó con el hueso blanco y le dio la vuelta. Se podía observar claramente que la superficie de la fractura era bastante irregular, como si hubiera sido destrozada por una fuerza enorme. Era completamente diferente de la superficie de fractura ordenada de los escombros del edificio que Suming había visto antes. Aunque no pudo ganar más confianza, basándose en su comprensión, ya podía deducir los métodos de ataque de las dos criaturas de alto nivel. Uno tenía garras y dientes extremadamente afilados que podían cortar cualquier cosa fácilmente, mientras que el otro tenía una fuerza feroz que podía destrozar el cuerpo del oponente. Era muy obvio que ese túnel de alta velocidad roto y los huesos blancos frente a él eran métodos de este último. Siguiendo la ubicación de los huesos blancos, miró a lo lejos y vio que había otra mancha de sangre en el pilar que soportaba la carga frente a él. Después de comparar las dos, Suming notó que había una clara diferencia en la extensión de la mancha de sangre. La nueva mancha de sangre cubría casi la mayor parte del pilar de carga. Esto parecía indicar que el lado con las garras afiladas estaba en desventaja y había sufrido mucho daño. Así que, como mínimo, la batalla debería ser ganada por el lado del poder. Suming y los otros lobos se pararon frente a las ruinas derrumbadas y pensaron en la opción de irse. Debido a la acumulación de cemento y lava, el pequeño río quedó prácticamente bloqueado y el agua se deslizó hacia la hierba de ambos lados, formando una zona similar a un lago. En cuanto a los dos lados del río, había grandes montañas. Era difícil ver el final. De esta manera, y mucho menos sortearlo, incluso si los lobos podían salir caminando era un problema, por lo tanto, Suming renunció por completo a la primera opción. Luego, el plan restante era abrirse paso a través de las ruinas. Obviamente no era fácil atravesar con éxito el cemento y la grava, por no hablar de la pronunciada altura, incluso si los lobos lo pisaban sin problemas, ¿quién podía garantizar que los restos soportarían el peso de los lobos y no se produciría un segundo derrumbe? Tal acción era demasiado peligrosa, por lo que Suming decidió usar otro método para pasar por este lugar. Primero ordenó a los otros tres lobos que retrocedieran. Ante las expresiones confusas de los miembros, Suming se acercó lentamente al frente de las ruinas, cerró los ojos y escuchó los movimientos en un radio de decenas de millas. Al final, después de confirmar que no había señales de poderosas criaturas mutadas, continuó con su acción original. Reunió la energía potencial del trueno en su cuerpo y la juntó sobre sus garras delanteras. De repente, un trueno estalló, convirtiendo el par de garras afiladas de Suming en una espada de trueno, como si pudiera cortar todo en el mundo. Al mismo tiempo, los patrones de batalla en ambos lados de su cuerpo se iluminaron de repente, emitiendo ondas de luz azul, haciendo que sus músculos se abultaran, conteniendo una fuerte energía potencial. Cuando todo estuvo listo, Suming abrió los ojos. Su cuerpo estaba cubierto por una gran cantidad de rayos que golpeaban continuamente la superficie del agua cercana, lo que provocó que todos los peces y camarones que se encontraban dentro se electrocutaran y flotaran sobre el río. Afortunadamente, había ordenado a los demás lobos que se retiraran rápidamente, abandonando la posición del río, por lo que no lastimó a sus compañeros. Con un aura atronadora, Suming de repente dio un paso adelante. Con un suave sonido show, rompió la velocidad del sonido y se convirtió en un rayo de luz, estrellándose contra los escombros frente a él. Auge. Se escuchó un sonido como de una explosión. La pila de cemento derrumbada frente a él explotó de repente. Incontables hilos de relámpagos envolvieron estas piedras rotas y las tragaron por completo, sin dejar residuos. Una gran cantidad de piedras volaron hacia el cielo y luego se dispersaron en todas direcciones. Incluso Sui, Sui, Lim y los tres lobos se encontraron con las piedras que caían. Por supuesto, esto no fue nada para los tres. De repente, Sui lanzó una llama al aire y convirtió las rocas rotas en una pila de polvo residual, esparciéndolo por el cielo. M. Después de la explosión, el polvo se dispersó rápidamente, revelando la escena del interior. El cemento y la grava que se habían acumulado en el río desaparecieron y fueron reemplazados por la figura de Sui. Se encontraba de pie sobre el río y a ambos lados del río había una gran cantidad de rocas rotas. Sui usó su propia fuerza y fuerza bruta para eliminar por completo los escombros derrumbados frente a él, permitiendo que el río volviera a fluir sin problemas. Una gran cantidad de agua del río se precipitó impacientemente y se vertió en el río seco, añadiendo un rastro de vitalidad a este lugar. Se dio la vuelta y llamó a sus tres compañeros. Sui cruzó el río y siguió caminando. Cuanto más avanzaba hacia el oeste, más podía ver su min las huellas de la batalla entre las dos criaturas de alto nivel. El pasaje de alta velocidad todavía no era el final de la batalla entre los dos. Lucharon entre sí mientras se alejaban. Todavía quedaban dos mil palabras por completar esa noche. La situación en las casas de los residentes era bastante caótica. Había montones de excrementos por todas partes, que despedían un olor nauseabundo. Muchos muebles fueron destruidos por perros y gatos callejeros. No se podía ver su forma original. La cocina era la zona más grave. Todo tipo de condimentos fueron esparcidos por ellos y cayeron al suelo, los ingredientes congelados que originalmente estaban almacenados por los humanos fueron sacados del refrigerador y roídos hasta que sólo quedaron los huesos. Se podía ver que este grupo de gatos y perros callejeros tenía mucha hambre. Su min incluso vio cadáveres humanos en una o dos casas. Al observar las mangas rotas, probablemente eran personas mayores. Por alguna razón, no siguieron al equipo que se mudaba y se marcharon, sino que decidieron quedarse en el pueblo y continuar con sus vidas originales. Tal vez estos ancianos ni siquiera soñaron que los gatos y perros, originalmente dóciles, sufrirían un cambio enorme en su temperamento. Estallaron con su original salvajismo y los trataron como si fueran carne, mordiéndolos hasta matarlos. Después de comprobar casualmente la situación en el pueblo, la manada de lobos partió nuevamente, atravesando el pueblo y dirigiéndose al oeste. Antes de partir, para evitar que los cadáveres de los animales callejeros formaran una plaga innecesaria, su min hizo que sus subordinados los quemaran todos para deshacerse de los problemas futuros. Era mediodía. El sol abrasador colgaba alto en el cielo e iluminaba la tierra. Tus novelas favoritas en n barra 5, v, el barra bin. Com el intenso calor provocó que los globos que caminaban entre los densos árboles se sintieran un poco sofocados. Exhalaban la lengua de vez en cuando para dispersar el calor en sus cuerpos y aliviar la temperatura creciente. Sin embargo, después de dos batallas consecutivas y de correr durante una hora, el agua en los cuerpos de todos los miembros se agotó rápidamente. Considerando la larga carrera y la condición de los otros tres lobos, su min decidió inmediatamente encontrar una fuente de agua y usarla como un lugar de descanso temporal para que los globos recuperaran su condición. Deteniéndose gradualmente, su min concentró toda su atención en sus oídos, escuchando los sonidos a su alrededor y recopilando todo tipo de información. Pronto, los sonidos que su cerebro previamente había ignorado aparecieron en los oídos de su min. Crujido, se oía el sonido del viento soplando sobre las hojas. Chirrido, también se oía el sonido de los insectos. Hacer clic, por supuesto, también se oía el sonido de pequeños animales corriendo. Todo tipo de sonidos acudieron continuamente a la mente de su min, formando una sinfonía especial. Por lo general, procesar esta gran cantidad de información consumiría demasiado la mente de su min, lo que lo haría incapaz de hacer nada más. Por lo tanto, sólo durante el período de ocio, cuando no había tiempo para la batalla, podía calmarse, eliminar el cierre automático de frecuencia y activar esta habilidad. Finalmente, entre los sonidos ruidosos, su min finalmente encontró el sonido que quería, el sonido claro del agua fluyendo. Siguiendo la dirección del sonido, levantó la vista y miró hacia la zona de la derecha. Aunque el sonido del agua era bastante débil, estaba seguro de que había un pequeño arroyo o río. Sumín desactivó esta habilidad, se dio la vuelta y miró a los otros tres lobos. Les comunicó su decisión y los animó a descansar de inmediato. Al enterarse de que había un arroyo frente a ellos, los tres lobos, que todavía estaban un poco cansados, se animaron de inmediato. Siguieron a Sumín y corrieron rápidamente hacia el área de la derecha. Después de atravesar varios arbustos y viajar otros diez minutos, el sonido del agua fluyendo en los oídos de Sumín finalmente se hizo claro. Esto demostró que estaban a punto de llegar a la ubicación del arroyo. Chapoteo, al oír este sonido, los ojos de los demás lobos también revelaron una mirada excitada. Sus gargantas, que llevaban mucho tiempo secas, ansiaban ser alimentadas con agua limpia. No podían esperar a abrir los arbustos. Lo que vieron fue un río claro que fluía de este a oeste. No podían ver su final. En el lado izquierdo de la manada de lobos había dos o tres criaturas que parecían liebres. Bajaban la cabeza y bebían agua, lamiéndose el estómago. Quizás sintieron los pasos de Sumín y los otros lobos, dejaron de beber y miraron a lo lejos. Al observar a la criatura del lado opuesto, su enorme cuerpo, sus garras y dientes afilados y su aura poderosa, de repente les recordó a las liebres el pasado, cuando fueron perseguidas por depredadores. Echaron un grito de pánico y corrieron de regreso al bosque presas del pánico. La manada de lobos no reaccionó en lo más mínimo ante el comportamiento de las liebres que tenían frente a ellos. Incluso el más agitado Sumina los persiguió. En el bosque silencioso, en el área central se encontraba el esqueleto de una criatura gigante. Su enorme cuerpo casi rompió todos los árboles de los alrededores y cayó al suelo. A través de sus afiladas garras de hueso y su enorme cabeza, se podía ver la aterradora fuerza de combate de la criatura cuando estaba viva. Incluso después de haber muerto durante mucho tiempo, aún se podía sentir una fuerte sensación de opresión proveniente de su esqueleto. Este era el poder de una criatura real. Aunque este nivel de opresión no tuvo mucho efecto sobre los cuatro lobos, fue extremadamente fuerte para las criaturas comunes. Como resultado, ninguna criatura pudo ingresar a este bosque durante mucho tiempo, incluso continuó dispersando a los habitantes originales. Sumin dio un paso adelante y se paró frente a este gran esqueleto. Su altura, que era de más de dos metros, en realidad estaba a la par con el esqueleto de hace un momento. Capítulos actualizados en N5 Belvin. Com era necesario saber que el esqueleto estaba en un estado semiparalizado. Si pudiera ponerse de pie, su figura definitivamente superaría a la de Sumin. Al observar el gran esqueleto, Sumin recordó los recuerdos de la lejana zona protegida. En ese momento, la manada de lobos también había sido atacada por los osos pardos. Aunque terminaron ganando por un estrecho margen, su poderosa fuerza, dejó una profunda impresión en Sumin. Recordando sus pensamientos, Sumin levantó ligeramente su garra de lobo, reunió la energía del trueno y la colocó suavemente sobre el esqueleto. Estallido. Se escuchó un sonido claro, como si algo se hubiera roto. Inmediatamente, una gran cantidad de trueno entró en el esqueleto del oso pardo desde la parte superior de su garra, destrozando sus huesos internos. En el cráneo del oso pardo apareció una gran grieta que, con el paso del tiempo, se fue extendiendo poco a poco y se extendió a todas las zonas. Como si no pudiera soportar el feroz rayo, todo el esqueleto se hizo añicos de inmediato y se convirtió en polvo. Se esparció por la hierba y desapareció por completo. Al mismo tiempo, la presión que originalmente estaba arraigada en el centro del bosque también comenzó a desvanecerse gradualmente y a volver a su apariencia original. Sumin sacudió sus garras de lobo y barrió el polvo blanco que había sobre él. Retiró su energía potencial de trueno y caminó en dirección a los otros tres lobos. En realidad, no tenía por qué destruir el cadáver y dejarlo en el bosque. Sin embargo, para mantener el entorno ecológico del bosque, Sumin finalmente decidió destruirlo y dispersar la presión, permitiendo que las criaturas circundantes regresaran al bosque. De pie en el lugar, Sumin miró el área frente a la derecha del bosque. Podía sentir que todavía había señales de árboles siendo derribados y empujados hacia la distancia. Obviamente, los pasos de la otra parte confirmaron la suposición anterior de Sumin. Esta criatura de alto nivel se estaba acercando a la ciudad humana. Ya fuera para el resto del viaje o para confirmar la seguridad de la ciudad humana, Sumin necesitaba cruzar el bosque para inspeccionarla. Con este pensamiento en mente, dirigió al grupo de lobos y dio un paso adelante nuevamente. Pasaron por el área central vacía y se adentraron más en el bosque. Unos diez minutos después, la manada de lobos llegó al borde del bosque sin demasiados problemas. A través de los huecos entre las ramas y las hojas, podían ver vagamente la escena de los edificios humanos en el exterior, lo que significaba que estaban cerca de la ciudad. Sumin levantó sus garras de lobo y apartó las ramas y las hojas que tenía delante. Lideró a sus tres compañeros y salió del bosque. Lo que apareció ante los ojos de los cuatro lobos fue una aldea tranquila. El camino pavimentado con cemento y adoquines de piedra demostraba que este pueblo tenía un nivel económico decente. A través de la maleza cuidadosamente podada a ambos lados, se podía detectar que todavía había gente viviendo allí hasta hace poco. Una gran cantidad de humo oscuro se elevó desde el centro de la aldea. Esto hizo que Sumin tuviera un mal presentimiento en su corazón. Pensó en los rastros de criaturas de alto nivel que había visto antes y supuso que podrían estar relacionados con la otra parte. Aceleró el paso y condujo al equipo por el camino de ladrillos hacia el pueblo. A medida que entró la manada de lobos, las malas hierbas de ambos lados desaparecieron gradualmente y fueron reemplazadas por un campo de arroz dorado. Era evidente que este arrozal estaba bien cuidado. Se mantenía en pie y era algo diferente de los arrozales salvajes que la manada de lobos había visto antes. Sin embargo, había una gran mancha de sangre en el lado izquierdo del arrozal, lo que indicaba que el pueblo había atravesado algún tipo de crisis. Cuando Sumin miró más de cerca, en realidad había una figura tendida en medio del campo de arroz. Su cuerpo estaba lleno de marcas de garras y el suelo estaba lleno de una gran cantidad de sangre seca. Presumiblemente, la sangre en el campo de arroz fue dejada por esta persona. Cuando estuvo frente a esta persona, Sumin dedujo que esta persona había estado muerta durante dos días basándose en el grado de deterioro de sus heridas y el rigor de su cuerpo. No haber podido encontrar su cuerpo durante mucho tiempo y recogerlo no fue una buena señal. Sumin levantó la cabeza y miró la ubicación de la aldea. Esto fue suficiente para demostrar que no quedaban muchos humanos en el área. Retirando la mirada, Sumin reunió toda la información que tenía. En primer lugar, las criaturas de alto nivel que eran buenas en fuerza parecían caminar en línea recta hacia la ciudad humana. Era posible que hubieran pasado por esta aldea. En segundo lugar, de los cadáveres de los humanos muertos, se podían ver claramente señales de marcas de garras. Esto fue causado por las criaturas mutadas que usaban sus garras afiladas. Sin embargo, no coincidía con la fuerza de las criaturas de alto nivel. Si fuera la otra parte, aplastar los cadáveres sería más directo. Sería más como usar las garras de las criaturas muertas. Después de pisar el camino fangoso cubierto de maleza y pasar por el denso bosque, Sumin y los otros lobos llegaron a una zona completamente nueva. A través de los huecos entre las ramas y las hojas de arriba, podían ver desde lejos un túnel de alta velocidad que estaba roto por la mitad. Sumin apenas podía imaginar qué tipo de fuerza era capaz de dividir por completo el túnel de alta velocidad que tenía decenas de metros de ancho. Recordó los restos de batalla que la manada de lobos había encontrado y la distancia entre los dos lugares. Sumin no pudo evitar adivinar la conexión entre este túnel de alta velocidad y la batalla anterior. Quizás los dos bandos en la batalla habían luchado todo el camino desde sus posiciones originales hasta el área del túnel de alta velocidad, interrumpiendo así convenientemente este túnel de gran escala. Con este pensamiento en mente, Sumin disminuyó gradualmente la velocidad de su caminata y retiró su aura de rey a la superficie de su cuerpo para evitar ser detectado por criaturas de alto nivel. De vez en cuando miraba a su alrededor para estar alerta de la situación en los alrededores y evitar ataques repentinos de las criaturas. No era una preocupación excesiva de Sumin. De hecho, nadie se atrevía a garantizar que esas criaturas de alto nivel todavía estuvieran en las cercanías. Desde que la manada de lobos partió, ya habían caminado casi una hora y media, recorriendo más de cien kilómetros. Se podría decir que este lugar ya no estaba bajo la jurisdicción de los humanos, y además estaba lejos de la capital. Naturalmente, los humanos no desperdiciarían esfuerzos para lidiar con esta problemática criatura de alto nivel. Incluso era posible que este lugar fuera territorio de la otra parte. Caminando con cuidado entre los árboles, Sumin guió al equipo hacia adelante. Según las indicaciones del mapa, la manada de lobos debía cruzar este túnel de alta velocidad. Si fuera en el pasado, sólo tendrían que pasar por debajo de forma segura. Sin embargo, ahora, los escombros que iban a gran velocidad y estaban a punto de derrumbarse obviamente no dejarían pasar a la manada de lobos tan fácilmente. Podían encontrar otro camino y evitar las ruinas, o podían caminar en línea recta y pasar por encima de las ruinas del edificio. Estas dos opciones eran difíciles para los lobos que aún no entendían el terreno circundante y no podían tomar una decisión correcta. Por lo tanto, Sumin sintió que primero debía salir de este bosque antes de tomar una decisión. Mientras caminaba con cautela hacia adelante, Sumin usó su agudo oído para prestar atención a los movimientos a su alrededor. Podía oír claramente el sonido de las ramas y las hojas revoloteando en la distancia, así como el sonido de los herbívoros caminando. Esta era una buena señal. En primer lugar, podría indicar que las criaturas de alto nivel aquí permitían que las criaturas más débiles vivieran y se reprodujeran. En segundo lugar, también podría indicar que no había depredadores a gran escala cerca, por lo que no había necesidad de preocuparse por un ataque. Caminaron hacia adelante por un tiempo más. Después de unos diez minutos, la manada de lobos llegó al borde del bosque. Alzando sus garras y apartando las ramas y hojas que se encontraban frente a ellos, los cuatro lobos finalmente salieron del área del bosque. Lo que recibieron sus ojos fue el túnel de alta velocidad que habían visto antes. En comparación con estar parados a cierta distancia y mirarlo desde lejos, a una distancia cercana, podían sentir aún más el trágico estado de este lugar. Se trataba de un paso construido sobre el río, y en la zona inferior había varios pilares de carga de forma avalada para sostener todo el paso. En circunstancias normales, si uno quería pasar sin problemas por el fondo del paso, sólo necesitaba caminar por la hierba a ambos lados del río. Desafortunadamente, el colapso del túnel de alta velocidad provocó que el área del río debajo quedara bloqueada por lodo y rocas, lo que dificultó caminar por la ruta original. Una fuerza enorme rompió todo el túnel desde la mitad y lo partió en dos. Una gran cantidad de cemento y escombros de roca se esparcieron y se precipitaron hacia el río. El pilar de carga original también se rompió en cuatro pedazos y se derrumbó sobre la hierba. .UP actualizado 5O5LS en 5O, V, 5L, BIN. C5M. Aparte de eso, Suming también encontró rastros de la feroz batalla por primera vez. En el lado derecho del pilar de carga, que todavía se encontraba en buen estado, había una mancha de sangre de color rojo oscuro. Era evidente que se había secado hacía tiempo y estaba casi pegada a la pared. No muy lejos de la mancha de sangre, había un hueso blanco y hueso esparcido. Parecía la articulación de la extremidad de un ser vivo. La piel y la carne del exterior estaban casi completamente comidas y apenas quedaban restos, incluso la sangre que fluía era absorbida por la hierba y se convertía en nuevos nutrientes. Suming condujo lentamente a la manada de lobos hacia el interior. Jugueteó con el hueso blanco y lo giró hacia el lado de la fractura. Pudo ver claramente que la superficie rota era bastante irregular, como si hubiera sido destrozada por una fuerza enorme. Era completamente diferente de la superficie rota y prolija de los escombros del edificio que Suming había visto antes. Aunque no pudo ganar más confianza, basándose en su comprensión, ya podía deducir los métodos de ataque de las dos criaturas de alto nivel. Uno tenía garras y dientes extremadamente acilados que podían cortar cualquier cosa fácilmente, mientras que el otro tenía una fuerza feroz que podía destrozar el cuerpo del oponente. Era muy obvio que ese túnel de alta velocidad roto y los huesos blancos frente a él eran métodos de este último. Siguiendo la ubicación de los huesos blancos y mirando a lo lejos, pudo ver que había otra mancha de sangre en la parte superior del pilar de carga del frente izquierdo. Después de comparar un poco, Suming notó que había una clara diferencia en la extensión de la mancha de sangre en ambos lados. La nueva mancha de sangre cubría casi la mayor parte del pilar de carga. Esto parecía indicar que el lado con las garras afiladas estaba en desventaja y había sufrido mucho daño. Por lo que parece, si no hubiera ocurrido nada inesperado, el bando con más fuerza debería haber ganado la batalla al final. Suming y los otros lobos dejaron de pensar y se quedaron frente a las ruinas derrumbadas, pensando en la opción de irse. Debido a la acumulación de cemento y lava, el pequeño río quedó prácticamente bloqueado. El agua se deslizó hacia la hierba de ambos lados y formó una zona similar a un lago. A ambos lados del río había grandes montañas. Era difícil ver el final. De esta manera, y mucho menos sorteando el paso, ni siquiera los lobos podían salir caminando, por lo tanto, Suming renunció por completo a la primera opción. Luego, el plan restante era abrirse paso a través de las ruinas. Obviamente no era fácil pasar con éxito sobre el cemento y la grava, por no hablar de la pronunciada altura, incluso si la manada de lobos lo hubiera pisado sin problemas, ¿quién podría garantizar que los escombros soportarían el peso de la manada y no se produciría un segundo derrumbe? Tal acción era demasiado peligrosa, por lo que Suming decidió usar otro método para pasar por este lugar. Primero ordenó a los otros tres lobos que retrocedieran. Ante las expresiones confusas de varios miembros, Suming se acercó lentamente al frente de las ruinas, cerró los ojos y escuchó los movimientos en un radio de decenas de millas. Al final, después de confirmar que no había señales de poderosas criaturas mutadas, continuó con su acción original. Reunió la energía potencial del trueno en su cuerpo y la juntó sobre sus garras delanteras. De repente, un trueno estalló y convirtió las afiladas garras de Suming en una afilada espada de trueno, como si pudiera cortar todo en el mundo. Al mismo tiempo, los patrones de batalla en ambos lados de su cuerpo se iluminaron de repente, emitiendo ondas de luz azul, haciendo que sus músculos se abultaran, conteniendo una fuerte energía potencial. Cuando todo estuvo listo, Suming abrió los ojos. Su cuerpo estaba cubierto por una gran cantidad de rayos que golpeaban continuamente la superficie del agua cercana, lo que provocó que todos los peces y camarones que se encontraban dentro se electrocutaran y flotaran sobre el río. Afortunadamente, había ordenado a los demás lobos que se retiraran rápidamente, abandonando la posición del río, por lo que no lastimó a sus compañeros. Con un aura atronadora, Suming de repente dio un paso adelante. Con un suave sonido show, rompió la velocidad del sonido y se convirtió en un rayo de luz, estrellándose contra los escombros frente a él. Auge. Se escuchó un sonido como de una explosión. La pila de cemento derrumbada frente a él explotó de repente. Incontables hilos de relámpagos envolvieron estas piedras rotas y las propagaron por completo, sin dejar residuos. Una gran cantidad de piedras volaron hacia el cielo y luego se dispersaron en todas direcciones. Incluso Sui, Sui, Li, Lim y los tres lobos se encontraron con las piedras que caían. Por supuesto, esto no fue nada para los tres. De repente, Sui lanzó una llama ardiente al aire y convirtió las rocas rotas en una pila de polvo residual, esparciéndolo por el cielo. Después de la explosión, el polvo se dispersó rápidamente, revelando la escena en el interior. El cemento y la grava que se habían acumulado en el río desaparecieron. Sí, sí, sí. La hoguera del cuerpo humano gigante ardía con fuerza y exudaba un olor único. No era flagrante ni maloliente, pero tenía un olor bastante desagradable. Tos-tos, Xu Shuang tosió débilmente varias veces. Tal vez fue porque había inhalado demasiado humo, lo que provocó que su garganta, que había estado seca durante mucho tiempo, tuviera una pequeña reacción. Abrió los ojos confundida y miró a su alrededor a través de su visión borrosa. En comparación con la situación anterior, en esta valla faltaban dos o tres personas. Sin duda, todos habían sido devorados por los monos. El tío Chen de la calle Lin Quan, la tía Wang de la tienda de desayunos y el hermano Limó, que la había estado animando hace unos días. Todas esas personas que la conocían habían desaparecido. Es posible que las hubieran arrojado a la hoguera o que se hubieran convertido en huesos blancos en el suelo. Los ojos ligeramente hinchados de Xu Shuang se pusieron rojos. Su tristeza no podía dejar de fluir, pero no podía. Hace dos días, cuando había presenciado la muerte de sus padres con sus propios ojos, sus lágrimas ya se habían derramado. Al fin y al cabo, los monos no tenían experiencia en la confianza de animales en cautiverio. Incluso la idea de encarcelar a los humanos fue propuesta por su señor. Así podrían olvidarse a este grupo de animales salvajes que existían hace apenas unos meses y podrían cuidar bien de los humanos. Poder abstenerse de matarlos a todos a la vez, podría considerarse su determinación. Desde que encarcelaron a Xu Lin, ni siquiera habían tocado una fuente de agua, y mucho menos comida. Su condición física se deterioraba día a día y no tenían fuerzas para resistir. Entre ellos, las lágrimas derramadas de Xu Shuang empeoraron su condición, sólo puede confiar en el sueño continuo, para aliviar el cuerpo y enviar señales de hambre y hambre. Cu cu cu. Se escuchó un fuerte sonido de contracción intestinal proveniente del hombre que estaba al lado de Xu Shuang. Abrió los ojos y se lamió los labios secos, murmurando para sí mismo. ¿Por qué vuelvo a tener hambre tan pronto? El hombre se levantó un poco y levantó las manos para escarbar en la tierra mojada. Esas eran las zonas que había estado empapando en orina durante los últimos días. Con esto, no sólo podía solucionar temporalmente el problema del agua, sino que también podía hacer que el suelo fuera más suave y cálido, lo que le hacía más fácil cavar con las manos. Sin ningún tabú, siguió el hoyo que había cavado anteriormente y usó sus manos llenas de callos para cavar nuevamente en la tierra. Luego, le fue introduciendo pequeños bocados en la boca, pero para no atragantarse, ni siquiera se atrevía a tragarlos. Fuera de la valla, el mono, que todavía estaba jugando con su cabeza, se detuvo inmediatamente después de ver las acciones del hombre. Con una expresión burlona en su rostro, observaba las acciones del hombre. De vez en cuando, soltaba una carcajada como si se estuviera burlando del hombre por comer tierra. Ante tal burla, el hombre no se preocupó. Continuó comiendo con seriedad mientras pensaba cuánto debía comer. No percibió el hedor de la tierra que percibían los demás y, como si no tuviera olfato, empezó a comer mecánicamente. No coma demasiado, segundo teniente Ian. Es posible que su estómago no lo tolere. En el lado derecho, el joven de pelo corto que también se había despertado le recordó a este hombre inconformista. Lo guardaré, viejo Zen. Up actualizado 5 o 5 l s en 5 o, v, 5 l, bin. C5 m. Después de darle una breve respuesta al joven, el hombre regresó a su comida. Al ver que la otra parte sabía lo que estaba haciendo, el joven de pelo corto que estaba semidesnudo ya no habló. En cambio, miró fijamente a los monos fuera de la cerca con una mirada penetrante. Un montón de animales, habló en voz baja, para que sólo él pudiera oír con claridad. Sus palabras estaban llenas de odio. Si le dieran un machete ahora, definitivamente atacaría al grupo de monos hasta matar a todos los jefes tibetanos. Obviamente, este joven de pelo corto y el hombre extraño eran los sobrevivientes del ejército de la aldea. El grupo de monos no sólo mató a un gran número de sus compañeros, sino que incluso les quitaron sus ropas y armas. Sólo pudieron quitarse la ropa y ponérsela temporalmente. En los últimos días, a excepción de los dos soldados de la legión que aún mantenían conscientemente su fuerza y resistencia física, la mayoría de las voluntades de los aldeanos habían llegado a sus límites y estaban cerca de un estado medio enloquecido. El joven suspiró levemente. Aparte de la joven que tenía delante y que aún conservaba algo de conciencia, los demás supervivientes ya habían caído en trance y rara vez tenían un momento de lucidez. Como resultado, incluso si los dos mantuvieran su estado en todo momento, las posibilidades de escapar de este lugar eran extremadamente pequeñas. Sólo reuniendo la fuerza de las personas restantes podrían tener una oportunidad de escapar. Justo cuando el joven de pelo corto estaba pensando, una voz suave lo despertó de sus pensamientos. Hermano Limó, el rostro de Shu Shuang estaba pálido y sus ojos revelaron una mirada de incredulidad mientras miraba directamente la posición de la cabeza abandonada. Aunque estaba manchada con algo de suciedad y polvo, Shu Shuang aún podía reconocer la identidad del dueño de la cabeza a través de sus rasgos faciales. Se trataba del hermano Limó, a quien ella había animado ayer. El rostro amable de la otra parte permaneció en el corazón de Shu Shuang hasta el día de hoy, convirtiéndose en uno de los pilares de su supervivencia. Por desgracia, el destino le jugó una mala pasada. El hermano Limó, que había estado hablando con ella el día anterior, fue secuestrado por los monos en un abrir y cerrar de ojos. Fue desmembrado y convertido en carne. Eh, al ver como la otra parte quería llorar pero no podía, el joven de cabello corto suspiró en su corazón. El joven sabía que si nadie le ayudaba a superar esta crisis, su racionalidad estaría al borde del colapso. En la situación actual, era necesario garantizar el estado mental de la última persona normal. Al joven no le importaba el agotamiento de sus fuerzas físicas mientras intentaba persuadirla lentamente. Hermanita Shuang, sé que debes estar de mal humor ahora mismo, pero aún así tengo que recordarte que primero reprimas tus emociones. Tu fuerza física no puede soportar demasiado daño. Solo has comido un poco de tierra estos últimos días y no es suficiente para soportar tu intensa acción. Capítulos actualizados en N5 Belvin. Com además, tú y yo conocemos muy bien la situación aquí. Solo podemos decir que el hermano menor le tuvo mala suerte y se fue primero. ¿Todavía recuerdas lo que te dijimos la primera vez? Si perseveras, definitivamente esperarás refuerzos de la ciudad. No te rindas. El joven no sabía muy bien cómo consolar a la gente. Combinaba sus emociones del momento con medias verdades y medias mentiras para darle esperanza a la muchacha, consolando constantemente su espíritu ya frágil. Quizás las palabras del joven de pelo corto tuvieron algún efecto. Cuando Shu Shuang escuchó esto, realmente comenzó a controlar sus emociones. Giró la cabeza y ya no miró la cabeza del hombre muerto. También dejó de lado su expresión triste, aunque todavía estaba frunciendo el ceño y sus ojos estaban rojos e hinchados, todavía estaba mucho mejor que antes. Muy bien. Eso es todo. Sabía que podías hacerlo. Al ver que el humor de la muchacha debía cambiado, el joven de pelo corto continuó animándola. Finalmente, con sus incansables esfuerzos, Shu Shuang logró calmarse. Se apoyó contra la cerca y se quedó dormida lentamente. Después de haber resuelto una cosa, el estómago del joven empezó a rugir. Imitó a su colega, el hombre extraño, y sacó la tierra húmeda y se la metió con cuidado en la boca. Después de un largo rato, ambos habían terminado de comer. Sus vientres estaban ligeramente abultados. Era evidente que habían comido mucha tierra estos días, lo que les hacía tener dificultades para digerirla. Sin embargo, para mantener sus fuerzas, ambos decidieron sacrificar sus cuerpos. Fuera de la valla, al ver que los dos humanos habían terminado de comerse la tierra, el grupo de jefes tibetanos perdió el interés. Se dispersaron en todas direcciones, agarraron las cabezas que estaban en el suelo y que habían muerto con los ojos bien abiertos y continuaron jugando al fútbol. Al observar el comportamiento del grupo de monos desde lejos, el corazón del hombre de pelo corto se llenó de una ira sin fin. Bastardos, estas malditas bestias, mientras tenga un cuchillo, empezó a susurrar de nuevo. Era un pequeño truco que había desarrollado para evitar quedarse dormido accidentalmente. Utilizó palabras repetidas para despertar su espíritu y asegurarse de que el grupo de jefes tibetanos no lo arrastraría fuera de la valla. De repente, en ese momento, la voz del extraño hombre a su lado, el capitán Ian, interrumpió las acciones del joven de cabello corto. «Viejo Zen, estoy seguro de que puedo escapar del cerco esta noche». El capitán Ian mantuvo la suficiente cautela y calma. Esperó deliberadamente a que el grupo de jefes tibetanos se hubiera alejado antes de hablar, temeroso de que la otra parte detectara algo a través de su tono. En este aspecto, la fuerza de voluntad del joven de pelo corto era claramente muy inferior a la del capitán Ian. «¿Avanzar? ¿Estás seguro?» El joven al principio se sorprendió, luego se puso alegre, pero rápidamente reveló una expresión confusa mientras cuestionaba al capitán Ian. Ante las preguntas de su compañero, el capitán Ian levantó silenciosamente su pierna derecha y mostró los tres afilados cuchillos de piedra escondidos debajo. Los ojos del joven de apellido Zen se abrieron de par en par con incredulidad. Sin mencionar a los monos que patrullaban cerca, incluso su compañero, que había estado con él durante muchos días, no se había dado cuenta de las acciones de la otra parte. La otra parte no tenía idea de qué período de tiempo había utilizado para fabricar estos tres cuchillos de piedra. El capitán Ian retrajo rápidamente su pierna derecha y dijo con una sonrisa «¿Cómo está? ¿Tienes algo de confianza ahora?» Al escuchar esto, el joven de apellido Zen asintió levemente, pero rápidamente negó con la cabeza y negó su respuesta anterior. «Si se tratara sólo de este grupo de pequeños jefes tibetanos de grado E, admito que los dos podríamos habernos ocupado de ellos. Sin embargo, capitán, no sólo está este grupo de monos de grado E aquí, sino que también están esos dos grandes jefes tibetanos de grado D de etapa intermedia. Son criaturas que incluso treinta soldados ordinarios encontrarían difíciles de derribar. En cuanto a la pregunta del joven, el segundo teniente Ian parecía haberse dado cuenta hacía mucho tiempo. Su expresión permaneció inalterada mientras continuaba explicando. «¿Y si digo que mi habilidad casi se ha recuperado? Además, nos estamos moviendo sigilosamente. No necesariamente necesitamos atraer la atención de las dos criaturas de grado D». El joven mostró una expresión emocionada. Se apresuró a preguntar. «¿Escuché mal? Capitán, ¿su habilidad se ha recuperado?» Los demás supervivientes quizá no lo supieran, pero, como miembro del ejército, el joven de pelo corto conocía naturalmente los métodos del capitán. El otro grupo era la fuerza principal del ejército original, que poseía el rango de fuerza de un rango D de etapa temprana. Su capacidad de lucha era un nivel más alto que los dos grandes jefes tibetanos en la distancia. Fue una lástima que el enemigo no se alineara para luchar contigo, naturalmente, el capitán no pudo lidiar completamente con este grupo de monos. Al recordar la escena en la que resultó gravemente herido ese día, el joven de apellido Zen no pudo evitar que se le pusieran los pelos de punta. La figura de esa aterradora existencia aún persistía en su mente. No podía olvidar que el poder del oponente excedía con creces su imaginación. El tanque que tenía delante no pudo resistir más de tres disparos antes de que se hiciera ánicos. Incluso el capitán Ian, que tenía una capacidad de autoprotección excepcional, era como una persona normal frente a él. Su abdomen resultó gravemente herido y sólo se recuperó un poco hoy. Al recordar las palabras anteriores del capitán Ian, el joven de repente sintió una sensación de confianza. Estaba seguro de que con el apoyo de la habilidad del otro grupo, no debería ser demasiado problema para él y los demás escapar en la oscuridad. Por supuesto, no te preocupes. No tomaré ninguna medida a menos que tenga plena confianza. Manteniendo su calma original, el capitán Ian respondió a su pregunta. Al mismo tiempo, levantó su mano derecha e hizo dos gestos casuales en el aire. Por un momento, varias ráfagas de viento ligero soplaron suavemente sobre el cabello del joven, haciéndolo sentir gratamente sorprendido. Aún quedaban setecientos por completar esta noche. Cuando estaba cerca de la casa más cercana, Suming inclinó ligeramente su cuerpo y de repente saltó. Saltó más de tres metros de altura y llegó directamente a la parte superior de la casa. Naturalmente, Sui, que estaba atrás, no se rindió. Saltar a lo alto de la casa fue tan comido para él, que tenía la fuerza de un rey. Los dos lobos yacían tranquilamente en la cima, observando la escena en el centro del pueblo y buscando señales de criaturas de alto nivel. Ante sus ojos se encontraban siete jefes tibetanos de distintas figuras, algunos de ellos bastante grandes, de más de dos metros de altura, mientras que otros eran relativamente bajos, de tan sólo un metro de altura. Dos hombres altos y fuertes sostenían en sus manos una columna de hierro redonda que parecía un poste de teléfono humano. Los cinco hombres bajos eran todos diferentes. Algunos de ellos sostenían pistolas, otros pequeños cuchillos y algunos incluso sostenían huesos pálidos de piernas. Lo que llamaba la atención era que todos llevaban los cascos de los soldados de la legión, y los hombres bajos llevaban ropa de camuflaje. Obviamente, los objetos que los soldados de la legión habían desaparecido sin dejar rastro fueron llevados por estos jefes tibetanos. Su inteligencia era considerada alta entre las criaturas. Después de los efectos de la mutación, habían alcanzado la edad de siete años para los humanos. Habían aprendido a usar objetos y armas de fuego. Dos jefes tibetanos altos mostraban más estables. Estaban vigilando a los humanos encarcelados. Los pocos jefes tibetanos bajos que quedaban se mostraban muy activos. Corrían en el centro y pateaban una pelota redonda. Cuando Suming miró más de cerca, vio que era una cabeza humana. Los ojos de la otra parte estaban muy abiertos y todavía había una mirada de arrepentimiento en sus ojos. En cuanto a la zona central, el humo negro que ardía constantemente estaba formado por una gran cantidad de cadáveres humanos. No sabía dónde estos tipos aprendieron la técnica de hacer fuego, o si había criaturas de tipo fuego entre los siete. Quemaron los cadáveres podridos que no pudieron terminar de comer y comenzaron una fiesta de hogueras. Sin embargo, para los pocos humanos que sobrevivieron, la escena ante sus ojos parecía ser la de un día determinado. Los monos encontraron materiales de quién sabe dónde y construyeron una gran valla para encerrar a los humanos supervivientes. Cuando tenían hambre, capturaban a uno y se lograban de comer a los siete jefes tibetanos. La situación actual era sin duda un respiro para los pocos humanos que quedaban. Como máximo, sólo vivirían unas pocas horas más. Después de confirmar el entorno circundante y las criaturas mutadas errantes, la manada de lobos se mudó oficialmente. Para atravesar el pueblo que tenían frente a ellos, naturalmente tenían que pasar por la zona central. Era inevitable encontrarse con los monos. Al mismo tiempo, como aliado de los humanos, a Suming no le importaba rescatar a los pocos humanos que aún estaban vivos en su tiempo libre. Jiji. Unos cuantos pequeños jefes tibetanos que llevaban cascos y ropa de camuflaje suelta corrieron hacia el centro de la intersección y siguieron aullando en dirección a la manada de lobos. Agitaron todo tipo de armas extrañas en sus manos para demostrarle a la manada de lobos, advirtiendo al lobo gigante que no se acercara más. Dos grandes jefes tibetanos que antes no querían moverse también llegaron a la intersección. En comparación con los cinco pequeños, no pudieron encontrar ropa adecuada para usar, por lo que sólo pudieron estar desnudos con el tronco del árbol gigante en sus manos, colocándolo sobre sus hombros, miraron al lobo gigante con una expresión seria. Como son una especie de gran tamaño, incluso si los cuatro lobos no activaran su presión, no pudieron evitar que los monos se sintieran amenazados. originalmente eran animales salvajes, por lo que tenían muy claro el terror que les producían estas criaturas de gran tamaño. La fuerza que poseían estaba muy lejos de la que podían comparar los monos. Sin embargo, cuando se enfrentaron a la manada de lobos gigantes, las reacciones de los dos tipos de jefes tibetanos fueron completamente opuestas. Los pequeños jefes tibetanos sintieron una intensa amenaza, por lo que explotaron con una reacción intensa. Los grandes jefes tibetanos en la parte de atrás eran un poco más ligeros, sus cuerpos de dos metros de altura les hacían sentir seguros. Incluso si no podían lidiar con la manada de lobos, podrían retirarse con seguridad. Ante la ruidosa advertencia de la manada de monos, ni Suming ni los otros tres lobos lo tomaron en serio. En comparación con las poderosas criaturas que la manada de lobos había encontrado en el pasado, este grupo de criaturas de élite de nivel medio eran demasiado débiles. Ni siquiera necesitaban la fuerza de combate de los dos reyes. Uno de ellos, Lin Nisui, sería capaz de encargarse a dos siete monos. Al ver que la manada de lobos se acercaba cada vez más a ellos, el pequeño mono jefe tibetano finalmente perdió la calma. Sostenía un rifle automático en su mano y, aprendiendo de los métodos de los humanos, apretó el gatillo alocadamente, todas las balas se dirigieron hacia Suming que estaba al frente. Sintiendo el peligro que venía desde el frente, los patrones en ambos lados del cuerpo de Suming se iluminaron levemente y estallaron con una luz azul. Al mismo tiempo, una gran cantidad de rayos apareció en el exterior de su cuerpo y envolvió las afiladas garras, añadiendoles un poco de nitidez. De repente, Suming se levantó y estalló con una velocidad extrema, convirtiéndose en un rayo. En sólo unos segundos, agitó varias garras de relámpago y bloqueó todas las balas entrantes. Dan, 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 el humo se dispersó y reveló la alta figura de Suming. Había treinta balas de color amarillo cobre esparcidas frente a él. Sus duras balas habían sido eliminadas por el rayo y ya no tenían ninguna letalidad. En cuanto a las garras delanteras de Suming que estaban cubiertas por el rayo, todavía estaban intactas sin rastro de lesión. Hi, el jefe mono tibetano que sostenía el rifle automático se quedó atónito en el acto. Con su limitada inteligencia, no podía imaginar que existiera una criatura viviente capaz de bloquear las rápidas y feroces balas. Después de todo, el arma que tenía en la mano había acabado con la vida de muchos de su especie. Ni siquiera el gran jefe mono tibetano podía ignorar esas balas. Explora historias de 5, tot 5 ten no barra 5, el bin. C5M. Sonido metálico, lentamente soltó el arma que tenía en la mano y la dejó caer al suelo, completamente inconsciente de ello. Por un momento, la tropa de monos, que en un principio era ruidosa, se quedó en silencio. Sin duda, el método de Suming los había intimidado. Incluso los dos grandes jefes tibetanos sintieron un miedo persistente y comenzaron a dudar de su propia fuerza. Hi. Se escuchó un grito extraño. En realidad, era el pequeño mono jefe tibetano aturdido de antes. Ya no le importaban las órdenes del señor y corrió frenéticamente hacia atrás. Esta acción aplastó instantáneamente la moral del grupo de monos. Los otros pequeños jefes tibetanos comenzaron a seguir su ejemplo y escapar. Solo los dos grandes jefes tibetanos y un pequeño jefe tibetano que sostenía una lanza larga permanecieron en su lugar. Sin embargo, sus ojos aprensivos habían traicionado sus emociones desde hacía tiempo. Estaba claro que estos tres también tenían mucho miedo de la manada de lobos, sin embargo, su inteligencia superior les permitió saber que desobedecer las órdenes de su señor tampoco terminaría bien. Aunque los pequeños jefes tibetanos podían escapar con éxito ahora, una vez que su señor reaccionara, utilizarían métodos especiales para encontrarlos y masacrarlos ante los ojos de los monos. En realidad, no era la primera vez que algo así sucedía entre los monos. La razón por la que eran tan disciplinados era precisamente por los métodos de este señor. Los monos, jefes tibetanos, vivían en las montañas del oeste. Eran unos señores bien merecidos. Un líder poderoso guió a los monos a vivir aquí y ahuyentó a otros depredadores. Sin embargo, esa vida no duró mucho. Hace decenas de días, una existencia suprema pasó por las montañas donde vivían los monos. Derribó al líder de los monos tibetanos que no obedeció y lo aplastó hasta convertirlo en un trozo de carne delante de todos los monos. Desde entonces, los monos tibetanos tenían un nuevo líder. El otro grupo los condujo fuera de la cordillera y hacia un nuevo territorio, lo que les dio a los monos una vida diferente. Al ver que el oponente comenzaba a huir en pánico, Lin y Suji, que estaban detrás de él, tomaron la iniciativa de atacar y detener a los monos jefes tibetanos que huían. En cuanto a Sumin y Suji, esta criatura rey se enfrentó a los tres monos jefes tibetanos que quedaron atrás. Sumin no esperó a que su oponente hiciera un movimiento. Saltó y se acercó instantáneamente a él. Zas. Nombre. Ninguno. Especie. Mono jefe tibetano mutado en etapa adulta. Rango. Rango normal 8. Fuerza. 8, 1, 10. Agilidad. 7, 4, 10. Habilidad. Velocidad extrema, fuerza extrema. Mutación. Garra de vendaval, 45%. Velocidad extrema. Debido a la extraña energía, las criaturas han experimentado algunos cambios. Sus extremidades se han vuelto más poderosas y la velocidad de sus conexiones nerviosas internas ha aumentado. Como resultado, las criaturas pueden liberar una velocidad que supera con creces su velocidad normal al correr. Fuerza extrema. Debido a la extraña energía, las criaturas han experimentado algunos cambios. Los músculos de sus extremidades se han vuelto gradualmente más compactos. Son fuertes y poderosos. Pueden estallar instantáneamente con una fuerza y una velocidad que superan con creces las suyas. Naturalmente, este mono jefe tibetano, que solo tenía una fuerza normal, no era rival para Suming. Ni siquiera podía ver la trayectoria del movimiento del enemigo, y mucho menos hacer frente al ataque del lobo gigante. Suming decidió atacar primero al pequeño jefe mono tibetano, principalmente por la larga lanza en su mano que emitía luz plateada. Sin duda, esta no era el arma original del jefe mono tibetano, sino que fue arrebatada de las manos de los humanos. Además, por su aspecto, no era un objeto común. Emitía ondas de luz plateada. Solo podía ser un arma de superhéroes humanos. Esto fue suficiente para demostrar que había superhumanos en el ejército que originalmente estaba estacionado aquí. Al principio, este tipo de armas especiales eran poco comunes. Ya fuera para comerciar con humanos en el futuro o para traerlas a la tribu, era una buena opción. Frente al miedo en el rostro del jefe tibetano mono, las afiladas garras del lobo golpearon la parte superior de su cabeza. La fuerza rápida y violenta aplastó todo su cráneo, provocando que los ojos del jefe mono tibetano salieran disparados y se dispersaran al suelo en la distancia. Las afiladas garras desgarraron el pelaje de la superficie de su piel y penetraron, cortando los músculos de su cuero cabelludo. A lo largo de la grieta del cráneo, toda la cabeza quedó hecha pedazos. Inmediatamente, la sangre salpicó y se esparció por todo el suelo. Una gran cantidad de objetos rojos y blancos se deslizaron por el cráneo agrietado y lentamente se dirigieron hacia el cuerpo del mono jefe tibetano, goteando al suelo. El pequeño mono jefe tibetano que había perdido la cabeza se tambaleó varias veces antes de caerse. Se retorcía sin darse cuenta. La lanza plateada que todavía sostenía firmemente en su mano se relajó por completo en ese momento y rodó hacia el costado del cadáver del jefe tibetano Monkei. Suming saltó y levantó su garra de lobo para patear la lanza plateada hacia atrás para evitar ser afectado por la batalla. Después de acabar con el oponente que tenía frente a él, no descansó ni un momento y de inmediato corrió hacia la derecha para reforzar a sus subordinados. Se dijo que era un refuerzo, pero en realidad fue introducido a la fuerza en la batalla. Los dos grandes jefes tibetanos no tenían forma de resistir el ataque de fuego de Sui. Ya estaban en desventaja y no necesitaban en absoluto el refuerzo de Suming. Sin embargo, el anterior jefe tibetano de nivel ordinario no fue suficiente para que Suming se divirtiera. Ni siquiera pudo resistirse y murió en el acto. No pudo evitar apuntar a los únicos dos grandes jefes tibetanos en el campo. De repente, Suming se levantó y retrocedió. Desapareció de donde estaba y voló hacia el oponente que tenía frente a él. Zas. Al mismo tiempo, apareció en sus ojos información sobre el gran jefe tibetano. Nombre. Ninguno. Especie. Mono jefe tibetano mutado en etapa adulta. Rango. Élite de nivel 5. Fuerza. 19, 4, 25. Agilidad. 18, 2, 10. Habilidad. Velocidad. Fuerza salvaje. Garra de vendaval. Puño de control del viento. Mutación. Flotante. 15%. Garra de vendaval. Debido a la extraña energía, la criatura presenta algunos cambios. En su cuerpo se forma una energía potencial de atributo viento. Esta puede liberarse a través de las afiladas garras de sus cuatro extremidades y adherirse a la parte superior, aumentando su agudeza, por lo que es más fácil destrozar el cuerpo del oponente. Puño controlador del viento. Debido a la mutación de una criatura causada por una energía extraña, se forma una energía potencial de atributo viento en el cuerpo de la criatura. Puede liberarse a través de las manos de sus extremidades anteriores, lo que permite que una gran cantidad de energía del viento se adhiera a la región de la mano, a través de la forma de apretar un puño y balancearlo, forma un poderoso puño de viento, atacando al oponente y aplastándolo en pedazos. Todavía quedaban mil palabras por escribir. Sí, sí, sí. La hoguera del cuerpo humano gigante ardía con fuerza y despedía un olor único. No era flagrante ni maloliente, pero olía bastante desagradable. Tos-tos, Shushuang tosió débilmente varias veces. Tal vez fue porque había inhalado demasiado humo, lo que provocó que su garganta, que había estado seca durante mucho tiempo, tuviera una pequeña reacción. Abrió los ojos confundida y miró a su alrededor a través de su visión borrosa. En comparación con la situación anterior, en esta valla faltaban dos o tres personas. Sin duda, todos habían sido devorados por los monos. El tío Chen de la calle Lin Kuan, la tía Wang de la tienda de desayunos y el hermano Limó, que la había estado animando hace unos días. Todas esas personas que la conocían habían desaparecido. Es posible que las hubieran arrojado a la hoguera o que se hubieran convertido en huesos blancos en el suelo. Los ojos ligeramente hinchados de Shushuang se pusieron rojos. Su tristeza no podía dejar de fluir, pero no podía. Hace dos días, cuando había presenciado la muerte de sus padres con sus propios ojos, sus lágrimas ya se habían derramado. Al fin y al cabo, los monos no tenían experiencia en la crianza de animales en cautiverio. Incluso la idea de encarcelar a los humanos fue propuesta por su señor. Así podrían olvidarse a este grupo de animales salvajes que existían hace apenas unos meses y podrían cuidar bien de los humanos. Poder abstenerse de matarlos a todos a la vez, podría considerarse su determinación. Desde que encarcelaron a Shulin, ni siquiera habían tocado una fuente de agua, y mucho menos comida. Su condición física se deterioraba día a día y no tenían fuerzas para resistir. Entre ellos, las lágrimas derramadas de Shushuan empeoraron su condición, sólo puede confiar en el sueño continuo, para aliviar el cuerpo y enviar señales de hambre y hambre. Cucucu se escuchó un fuerte sonido de contracción intestinal, que provenía del hombre que estaba al lado de Shushuan. Capítulos actualizados en N5 Belvin. Com abrió los ojos y se lamió los labios secos, murmurando para sí mismo. ¿Por qué vuelvo a tener hambre tan pronto, el hombre se levantó un poco y levantó las manos para escarbar en la tierra mojada? Esas eran las zonas que había estado empapando en orina durante los últimos días. Con esto, no sólo podía solucionar temporalmente el problema del agua, sino que también podía hacer que el suelo fuera más suave y cálido, lo que le hacía más fácil cavar con las manos. Sin ningún tabú, siguió el hoyo que había cavado anteriormente y usó sus manos llenas de callos para cavar nuevamente en la tierra. Luego, le fue introduciendo pequeños bocados en la boca, pero para no atragantarse, ni siquiera se atrevía a tragarlos. Fuera de la valla, el mono, que todavía estaba jugando con su cabeza, se detuvo inmediatamente después de ver las acciones del hombre. Con una expresión burlona en su rostro, observaba las acciones del hombre. De vez en cuando, soltaba una carcajada como si se estuviera burlando del hombre por comer tierra. Ante tal burla, el hombre no se preocupó. Continuó comiendo con seriedad mientras pensaba en cuánto debía ingerir. No percibió el hedor de la tierra cuando otros lo percibieron. Como si no tuviera olfato, comenzó a comer mecánicamente. No coma demasiado, Capitanian. Es posible que su estómago no lo tolere. En el lado derecho, el joven de pelo corto que también se había despertado le recordó al hombre independiente. Lo guardaré, viejo Zen. Después de darle una breve respuesta al joven, el hombre regresó a su comida. Al ver que la otra parte sabía lo que estaba haciendo, el joven de pelo corto que estaba semidesnudo ya no habló. En cambio, miró fijamente a los monos fuera de la cerca con una mirada penetrante. Un montón de animales, habló en voz baja, para que sólo él pudiera oír con claridad. Sus palabras estaban llenas de odio. Si le dieran un machete ahora, definitivamente atacaría al grupo de monos hasta matar a todos los jefes tibetanos. Obviamente, este joven de pelo corto y el hombre extraño eran los sobrevivientes del ejército de la aldea. El grupo de monos no sólo mató a un gran número de sus compañeros, sino que incluso les quitaron sus ropas y armas. Sólo pudieron quitarse la ropa y ponérsela temporalmente. En los últimos días, a excepción de los dos soldados de la legión que aún mantenían conscientemente su fuerza física, la voluntad de la mayoría de los aldeanos había llegado a su límite y estaban cerca de un estado de medio locura. El joven suspiró levemente. Aparte de la joven que tenía delante y que aún conservaba algo de conciencia, los demás supervivientes ya habían caído en trance y rara vez tenían un momento de lucidez. A lo lejos, los cuatro lobos que estaban limpiando el desastre no sabían que sus acciones rápidas y violentas habían conmocionado a los pocos sobrevivientes humanos dentro de la cerca. Se levantaron un poco y estaban a punto de moverse cuando los dos soldados se quedaron paralizados en el lugar. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. Al mirar la escena frente a ellos, incluso el capitán Ian, que había pasado por cientos de batallas, también se sorprendió. No esperaba que la batalla terminara tan repentinamente y tan rápidamente. Frente a los cuatro lobos, los jefes tibetanos no podían hacer nada en absoluto. Después de todo, incluso un superhumano humano con fuerza de clase D no podría hacerlo con tanta calma. Aunque un solo gran jefe tibetano de clase media estaba lejos de ser su oponente, si tuviera que enfrentarse a más de dos de ellos, el capitán Ian sólo podría huir. Sin mencionar que, con la incorporación de los cinco pequeños jefes tibetanos de grado E, este nivel de fuerza de combate sólo podía ser enfrentado movilizando una fuerza grande. Sin embargo, los cuatro lobos gigantes frente a él acabaron fácilmente con los siete restantes en menos de unos minutos, y resultaron ilesos. Al presenciar toda la batalla, ya sea Shushuan como una persona común o el capitán Ian como un guerrero, ambos se sintieron incrédulos. Afortunadamente, gracias a su gran fortaleza mental, el capitán Ian se recuperó rápidamente. Miró al joven de pelo corto que estaba a su lado y le indicó que no debía actuar precipitadamente. El plan original debería haber sido aprovechar la batalla entre estas dos fuerzas para pescar en río revuelto y escapar rápidamente. Desafortunadamente, la batalla terminó demasiado rápido, por lo que aún no habían tomado ninguna acción. Como la manada de lobos había ganado, ya no podían atraer la atención del otro partido. Con la fuerza de los cuatro lobos, si quisieran acabar con algunos supervivientes humanos, podrían incluso hacerles perder el conocimiento antes de que pudieran reaccionar. Reducir su sensación de presencia podría ser la mejor opción en este momento. El joven de apellido Zen comprendió de inmediato el recordatorio de la otra parte y asintió lentamente, indicando que había comprendido. Se puso en cuclillas y mantuvo su postura original. Al mismo tiempo, abrió mucho los ojos y le habló en silencio a Xuxuang que estaba a su lado, diciéndole que siguiera sus acciones y no actuara precipitadamente. Xuxuang todavía estaba un poco aturdida al principio, sin saber qué estaban haciendo los dos soldados del ejército. Fue sólo después de que el joven se lo recordó que finalmente lo entendió. Se sentó apresuradamente y bajó la cabeza para mirar al suelo, sin atreverse a atraer la atención del lobo gigante en la distancia. Los tres se sentaron en el suelo con las piernas cruzadas y bajaron la cabeza, tratando de reducir su presencia lo más posible, al igual que los aldeanos que estaban a su lado y que habían caído en trance. Los lobos limpiaron el desastre muy rápidamente. En menos de un momento, llegaron frente a la valla que atrapó a los supervivientes humanos. Aunque el capitán Ian y los demás fingieron que no les importaba, sus corazones ya se habían elevado a una nueva altura, casi saltando de sus pechos. No sabían cómo trataría la manada de lobos a los humanos sobrevivientes, pero obviamente era la forma más sabia de no hacer que la otra parte se sintiera amenazada. Todos los personajes del oeste en no barra V5L5I barra N barra. C5 ta, ta, ta. Un par de garras de lobo gigantes se interpusieron repetidamente frente a los ojos de las tres personas, golpeando continuamente la parte superior de sus corazones que estaban a punto de colapsar. El capitán Ian y los demás no entendieron lo que estaba haciendo el dueño de las garras de lobo. ¿Estaba pensando en cómo lidiar con ellos o estaba investigando algo? Fue una lástima que los tres no se atrevieran a mirar hacia arriba, de lo contrario habrían visto la mirada en los ojos del otro. Sus bajas habilidades de actuación fueron completamente ineficaces frente al dueño de la garra de lobo. Después de una ronda de investigación, Sue confirmó claramente la situación de los sobrevivientes humanos aquí. Entre las ocho personas que sobrevivieron, tres de ellas todavía estaban racionales, mientras que las otras cinco estaban casi medio locas. La apariencia temblorosa de la chica humana frente a él delataba su estado mental. Frente a un experto que podía matar fácilmente a una tropa de monos, se sentía bastante temerosa, pero aún así reprimió con fuerza su miedo y fingió ser indiferente. Suming sonrió levemente. No importaba lo buenas que fueran sus habilidades de actuación, el latido de sus corazones había revelado hace tiempo su verdadera situación. Hay que decir que el humano que sugirió esto era realmente inteligente. Frente a una criatura poderosa, era posible bajar la guardia del oponente mostrando primero una postura débil. Sin embargo, esta persona nunca habría esperado que el lobo gigante frente a ellos realmente pudiera ver su plan. Suming sabía que en la situación actual, si quería comunicarse con este grupo de humanos, tenía que revelar su identidad para ganarse su confianza. Sin perder tiempo, levantó su pata de lobo y escribió unas palabras delante del hombre más tranquilo de los tres. Teniendo en cuenta su disfraz casi perfecto, debería ser el líder aquí. Somos los lobos gigantes que están cooperando con la ciudad capital. Humanos, pueden bajar la guardia ahora. Los cuatro lobos no son hostiles. Al ver la hilera de palabras escritas con esmero en el suelo, el capitán Ian abrió mucho los ojos y entreabrió un poco los labios. Su mente se vio muy afectada. Nunca había visto una escena así antes. Se trataba de una criatura mutada que podía escribir palabras humanas. Hasta ahora, incluso el dragón blanco, que estaba lejos en la ciudad de U y tenía la fuerza de una criatura de grado C máximo, no había podido comunicarse con los humanos. Sin embargo, ¿cómo no iba a quedar sorprendido al ver ante sus ojos un caso tan especial? Después de un largo rato, el capitán Ian, que había recuperado la cordura, naturalmente ya no se disfrazó más. Levantó la cabeza y miró al enorme lobo que estaba sobre él. Lo que vio en sus ojos fue un par de ojos llenos de sabiduría. La otra parte parecía ser capaz de ver a través de todo y de sus pensamientos. ¿Tú y tú y eres el rey lobo? Recordó la información que obtuvo de la capital y formuló la pregunta. Así es. Sumi no esperaba que la reputación de la manada de lobos pudiera ser escuchada por los humanos en esta ciudad. Parecía que la última vez que derrotaron a las sirenas, la reputación de los cuatro lobos se había extendido básicamente por toda la sociedad humana. Mientras Sumi pensaba para sí mismo, los otros dos humanos vieron que su plan había sido descubierto, por lo que no planearon seguir fingiendo. Levantaron la cabeza y observaron atentamente a los cuatro lobos gigantes que estaban frente a ellos. Gracias por su ayuda, señores. ¿Puedo saber el propósito de su visita? Nuestra ciudad de la familia Shi no ha recibido ninguna notificación de la capital. El capitán Ian habló de nuevo. Primero expresó su gratitud por el rescate de la manada de lobos y luego preguntó al respecto. Tus novelas favoritas en n-5, v, el barra bin. Com. En su impresión, efectivamente había un grupo de mutantes que tenía una relación de cooperación con los humanos, pero parecía que habían permanecido en la capital todo este tiempo. No había noticias de que los hubieran movilizado. Era cierto que ya no estaban en su estado actual. Aún faltaban dos mil palabras y pronto estarían terminadas. El trueno explotó. Sumi no esperó a que su oponente hiciera un movimiento. Saltó y se acercó instantáneamente a su oponente. Zas. Nombre. Ninguno. Especie. Emir tibetano mutado en etapa adulta. Rango. Rango normal 8. Fuerza. 8-1-10. Agilidad. 7-4-10. Habilidad. Velocidad rápida, fuerza salvaje. Mutación. Garra de vendaval, 45%. Velocidad extrema. Debido a la extraña energía, las criaturas presentan algunos cambios. Sus extremidades se han vuelto más poderosas y la velocidad de las conexiones nerviosas internas ha aumentado, lo que hace que las criaturas puedan liberar una velocidad que supera con creces su velocidad normal de carrera. Fuerza extrema. Debido a la extraña energía, las criaturas han experimentado algunos cambios. Los músculos de sus extremidades se han vuelto gradualmente más compactos y son fuertes y poderosos. Pueden estallar instantáneamente con una fuerza y una velocidad que superan con creces las suyas. Naturalmente, este mono jefe tibetano, que sólo tenía una fuerza normal, no era rival para Suming. Ni siquiera podía ver la trayectoria del movimiento del enemigo, y mucho menos hacer frente al ataque del lobo gigante. Suming decidió atacar primero al pequeño jefe mono tibetano, principalmente por la larga lanza en su mano que emitía luz plateada. Sin duda, esta no era el arma original del jefe mono tibetano, sino que fue arrebatada de las manos de los humanos. Además, por su aspecto, no era un objeto común. Emitía ondas de luz plateada. Sólo podía ser un arma de superhéroes humanos. Esto fue suficiente para demostrar que había superhumanos en el ejército que originalmente estaba estacionado aquí. Al principio, este tipo de armas especiales eran poco comunes. Ya fuera para comerciar con humanos en el futuro o para traerlas a la tribu, era una buena opción. Frente al miedo en el rostro del jefe tibetano mono, las afiladas garras del lobo golpearon la parte superior de su cabeza. La fuerza rápida y violenta aplastó todo su cráneo, provocando que los ojos del jefe mono tibetano salieran disparados y se dispersaran al suelo en la distancia. Las afiladas garras desgarraron el pelaje de la superficie de su piel y penetraron, cortando los músculos de su cuero cabelludo. A lo largo de la grieta del cráneo, toda la cabeza quedó hecha pedazos. Inmediatamente, la sangre salpicó y se esparció por todo el suelo. Una gran cantidad de objetos rojos y blancos se deslizaron por el cráneo agrietado y lentamente se dirigieron hacia el cuerpo del mono jefe tibetano, goteando al suelo. El pequeño mono jefe tibetano que había perdido la cabeza se tambaleó varias veces antes de caerse. Se retorcía sin darse cuenta. La lanza plateada que todavía sostenía firmemente en su mano se relajó por completo en ese momento y rodó hacia el costado del cadáver del jefe tibetano Monkei. Su Ming saltó y levantó su garra de robo para patear la lanza plateada hacia atrás para evitar ser afectado por la batalla. Después de acabar con el oponente que tenía frente a él, no descansó ni un momento y de inmediato corrió hacia la derecha para reforzar a sus subordinados. Se dijo que era un refuerzo, pero en realidad fue introducido a la fuerza en la batalla. Los dos grandes jefes tibetanos no tenían forma de resistir el ataque de fuego de Su Ming. Ya estaban en desventaja y no necesitaban en absoluto el refuerzo de Su Ming. Sin embargo, el anterior jefe tibetano de nivel ordinario no fue suficiente para que Su Ming se divirtiera. Ni siquiera pudo resistirse y murió en el acto. No pudo evitar apuntar a los únicos dos grandes jefes tibetanos en el campo. De repente, Su Ming se levantó y retrocedió. Desapareció de donde estaba y voló hacia el oponente que tenía frente a él. Zas. Al mismo tiempo, apareció en sus ojos información sobre el gran jefe tibetano. Nombre. Ninguno. Especie. Mono jefe tibetano mutado en etapa adulta. Rango. Élite de nivel 5. Fuerza. 19, 4, 25. Agilidad. 18, 2, 10. Habilidad. Velocidad, Fuerza salvaje, garra de vendaval, puño de control del viento. Mutación. Flotante, 15%. Garra de vendaval. Debido a la extraña energía, la criatura presenta algunos cambios. En su cuerpo se forma una energía potencial de atributo viento. Esta puede liberarse a través de las afiladas garras de sus cuatro extremidades y adherirse a la parte superior, aumentando su agudeza, por lo que es más fácil destrozar el cuerpo del oponente. Puño controlador del viento. Debido a la extraña energía, la criatura tiene algunos cambios. Se forma una energía potencial de atributo viento en su cuerpo. Puede liberarse a través de las manos de sus extremidades anteriores, lo que permite que una gran cantidad de energía del viento se adhiera al área de la mano, usando un puño para golpear, forma un fuerte viento que ataca al oponente, aplastándolo en pedazos. En cuanto a la fuerza de las criaturas de élite, estos dos no eran muy fuertes. Solo se podía decir que eran ordinarios y no podían compararse con los lobos del mismo rango como Suming. Por supuesto, en comparación con sus compañeros que solo tenían una fuerza normal, la fuerza de estos dos jefes tibetanos de élite podría considerarse bastante buena. Al menos, cuando se enfrentó al ataque de Suming, pudo detectarlo y reaccionar de inmediato. Sintiendo la presión del viento de su garra derecha, el gran jefe mono tibetano levantó la trompa en su mano, queriendo bloquear el ataque frente a él. Desafortunadamente, bajo el estado patrón de batalla de velocidad del rayo, la velocidad de Suming superó por mucho la imaginación del jefe tibetano mono. Justo cuando la otra parte levantó ligeramente su mano derecha, la garra de lobo perteneciente a Suming atacó ferozmente y atravesó la frente del jefe mono tibetano. La garra acilada que se mezcló con el rayo desgarró la piel y los músculos de la superficie, penetrando a través del cráneo y destrozando el cerebro interno. Un chorro de sangre salió de las facciones del mono jefe tibetano, acompañado de una nube de humo negro. Lucharon por ser los primeros en flotar hacia el hueco del cráneo, emitiendo una gran cantidad de dor. Obviamente, el rayo de Suming había asado por completo el cerebro del mono jefe tibetano, provocando que muriera instantáneamente y perdiera la capacidad de moverse. Auge. El tronco del árbol gigante cayó de la mano del jefe tibetano mono y aterrizó en el suelo, rompiendo una gran cantidad de ladrillos. El gran mono jefe tibetano lo siguió de cerca. Al principio, sus patas se debilitaron y se arrodilló sobre los ladrillos de piedra. Luego, cayó hacia adelante sin poder hacer nada y se estrelló con fuerza contra la superficie del camino de piedra, lo que hizo temblar el suelo. Al mismo tiempo que Suming acabó con su oponente, Sui, que estaba del otro lado, también mató al enemigo frente a él. Chisporrotear Chisporrotear Las llamas de color rojo anaranjado se dirigieron hacia el gran mono jefe tibetano, se extendieron por la zona del brazo y rápidamente cubrieron todo su cuerpo. Mientras las llamas lo devoraban ferozmente, finalmente se convirtió en una pila de cadáveres carbonizados que se desplomaron en el suelo. Sui retiró las llamas del cuerpo de su oponente y caminó hacia la posición de su hermano mayor con gran confianza sin mirar atrás. Ni siquiera los dos jefes tibetanos de élite de rango medio pudieron resistir más de unas cuantas rondas frente a los dos lobos del rey. En menos de unos minutos, fueron eliminados por completo. Esta era la diferencia entre los grandes rangos, y no se podía compensar con números. En el momento en que los dos cadáveres de monos cayeron al suelo, la batalla en la distancia estaba llegando a su fin. Las sombras surgieron, y antes de que el pequeño jefe tibetano que huía se diera cuenta, se convirtieron en varias espinas de sombra afiladas que de repente salieron disparadas y perforaron su abdomen. Al instante, el mono jefe tibetano, que seguía corriendo, salió volando por los aires. Las espinas de la sombra le desgarraron el abdomen y rápidamente se partió en dos. Una gran cantidad de órganos internos estaban esparcidos por el suelo, acompañados de oleadas de espuma de sangre de color rojo brillante, lo que hizo que el ambiente, ya de por sí maloliente, fuera aún más apestoso. La escarcha tormentosa descendió silenciosamente aquí, convirtiendo este lugar en una escena que parecía invierno. En el lado derecho, algunos pequeños jefes tibetanos que todavía estaban huyendo inmediatamente redujeron la velocidad. Bajo el agravamiento del viento frío, sus extremidades se volvieron difíciles de mover y se necesitaría mucha energía para dar un paso hacia adelante.